hechizos lunares la traducción es mía y espero que les guste luna mágica alguna vez te has sentido emocionado o inspirado por la visión de una brillante luna llena o has sentido paz y esperanza en tu alma al contemplar la delgada hoz que brilla silenciosamente a través del fino manto de nubes nuestro vecino celeste más cercano el objeto más brillante y más grande del cielo nocturno la luna está inseparablemente unida al planeta en el que vivimos y la vida tal y como la conocemos depende literalmente de ella la luna no sólo mueve las aguas del océano y hace que las mareas suban y bajen con su fuerza gravitatoria sino que también hace que el día sea más largo al reducir la velocidad del movimiento de nuestro planeta alrededor de su eje es fácil para el hombre moderno dar por sentada la luna pero la necesitamos y siempre la hemos necesitado aunque nuestras necesidades hayan cambiado incluso antes de que la humanidad aprendiera a utilizar la electricidad la luna llena permitía a la gente seguir haciendo cosas durante mucho más tiempo que en su ausencia proporcionándolos mucho después de que el fuego se hubiera apagado el brillante disco de la luna despierta el deseo de aventura de encuentros secretos de arte de artesanía y de contar historias cosas que la gente rara vez hace durante el día ajetreada por el trabajo y la noche impenetrablemente oscura aunque la luna ya no es nuestro único medio de iluminación nocturna parece seguir despertando en nosotros algo primitivo y mágico que nos invita a aventurarnos en lo desconocido en busca de descubrimientos misteriosos e inesperados en el acelerado mundo actual la luna nos proporciona una excusa inestimable para mirar al cielo y mirar dentro de nosotros mismos carl levlin bischke pionero de la nueva era describió el movimiento de la luna y los planetas como un reloj natural lo que vemos en el cielo determina lo que ocurre en la tierra en un sentido muy práctico y físico la observación del ciclo lunar da un cierto ritmo a la vida marcando visiblemente el cambio de las estaciones y los días que pasan la sintonía con el ritmo lunar nos permite aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda cada momento para planificar las mejores formas de alcanzar nuestros objetivos deseados en este libro hablaré de las muchas maneras en que puedes utilizar el poder de la luna para mejorar conscientemente la calidad de tu vida y transformar y mejorar el mundo en su conjunto aprenderás a no detenerte cuando tropieces con otra piedra en el camino sino adaptarte a los ritmos del destino que nos influyen y que ellos mismos influyen y a convertir las situaciones problemáticas en oportunidades propicias este es el arte de la magia a pesar de la abundancia de imágenes apropiadas en la cultura popular la magia no tiene nada de terrorífico sobrenatural o imposible de hecho cualquiera puede practicarla y no requiere años de duro estudio ni costosas y complicadas herramientas la magia es simplemente la capacidad de utilizar la energía personal y la energía del universo para transformar y canalizar las energías que llenan todo lo que les rodea la magia lunar es cualquier tipo de magia que utiliza la energía de la luz nocturna la luna está asociada a la mente subconsciente y súper sensible y simboliza las capacidades más importantes para el trabajo mágico también llamado hechizo incluso para aquellos que son bastante nuevos en el arte de la magia la magia lunar puede ser un trampolín para una rápida transición de la vida ordinaria al reino de lo místico para las brujas que trabajan con las fuerzas de la naturaleza la luna siempre ha tenido un significado especial muchos pueblos del pasado y del presente comparten la creencia de que la luna es la gobernación de una deidad y algunas de las primeras deidades conocidas eran diosas y dioses lunares y como el ciclo menstrual que dura unos 28 días es en parte un reflejo del ciclo lunar es natural asociar la luna con la sexualidad humana la fertilidad y la supervivencia de nuestra especie también se pensaba que la luna era el hogar de los muertos que nuestros antepasados residían ahí y que las almas que esperaban su siguiente ciclo de encarnación en la tierra residían ahí temporalmente independientemente de lo que significa la luna para ti personalmente y de si crees que tiene un poder aún más intenso que su atracción puedes aprender a fortalecer y profundizar tu conexión con ella obteniendo beneficios inmediatos en tu vida diaria este libro describirá muchas formas de trabajar con la luna mágica además de una visión general de la información básica sobre la magia lunar y algunas recomendaciones sobre cómo fortalecer tu conexión con la luna aprenderás sobre las correlaciones y cómo elegir el momento para el trabajo mágico con la luna los hechizos están organizados para que puedas encontrar fácilmente cualquiera en una sección los hechizos están ordenados según las fases lunares y en otra según el propósito del trabajo mágico además se dedica un capítulo entero a las pociones y polvos lunares y otro a los eclipses lunares las super lunas y otros acontecimientos especiales en el último capítulo encontrarás una guía para organizar tu trabajo mágico a lo largo del año y aprenderás a aprovechar la energía de las estaciones los símbolos lunares y los hechizos para las lunas llenas y nuevas de cada mes la magia lunar es una práctica espiritual que puede reportar beneficios muy importantes utiliza los hechizos de este libro y no tengas miedo de llegar a la luna en tus esfuerzos cree en ti mismo para realizar magia lunar hay que ser capaz de conectar con las energías de la luna e incitar a la cooperación si no eres capaz de sentir las energías de la luna será extremadamente difícil utilizarlas en la magia y por el contrario si estableces una conexión con la luna que te permita sentir realmente sus energías en tu corazón y en tu alma tus conjuros cargados de la luna funcionarán como magia y los resultados no tardarán en llegar en este capítulo contaré algunas formas de desarrollar y fortalecer tu conexión con la luna y también lo que primero debes saber para practicar la magia lunar conectar con la luna como todos somos únicos cada uno de nosotros conecta con las energías lunares de una manera diferente al explorar tus aptitudes dones y preferencias en el camino de la magia lunar puedes ampliar tu selección de acciones y desarrollar tus puntos fuertes para empezar para conocer un poco tus conexiones naturales con la luna responde a las siguientes preguntas 1. ¿Tienes una fase lunar favorita? como la luna llena o la fase de luna creciente 2. ¿Has notado alguna vez que tu estado de ánimo y tus pensamientos parecen cambiar en respuesta a las fases cambiantes de la luna? por ejemplo algunas personas tienden a ser retraídas y recluidas durante una luna menguante mientras que durante una fase de luna ascendente o llena se sienten energizadas y más excitables 3. ¿Cuáles palabras utilizarías para describir la luna y la sensación que tienes cuando la miras fijamente durante mucho tiempo? 4. ¿Hay ciertos colores asociados a la luna y se utilizan en la magia lunar? basándote en tu intuición y en tus conocimientos ¿qué colores crees que están más relacionados con la luna? ¿qué sentimientos y asociaciones evocan estos colores? 5. ¿La luna también representa varios animales como conejos, búhos, gatos y lobos? ¿qué animales recuerdas en relación con el tema en cuestión? 6. ¿Alguna vez has tenido un paisaje, una roca o un olor que te haya recordado a la luna? 7. Imagina que estás al aire libre en el mejor momento de tu vida que puedas imaginar. Mira mentalmente al cielo. ¿qué aspecto tiene la luna en tu fantasía de los momentos más bellos? 8. La magia lunar puede utilizar muchos medios diferentes incluyendo pociones, polvos, cristales, símbolos y signos, hechizos, música y más. ¿tienes algún elemento favorito de la magia lunar? ¿cuáles te gustaría probar? 9. ¿cuáles crees que son los beneficios de la armonización del trabajo mágico con los ritmos naturales de la luz nocturna? 10. Fortalecer la conexión con la luna. Una de las formas más obvias y efectivas de fortalecer tu conexión con la luna es pasar todo el tiempo posible al aire libre bajo la luz de la luna, simplemente contemplándola y estando presente en el momento. Intenta ampliar tus conocimientos sobre la luna y encontrar nuevas asociaciones con ella. Estudia la mitología de todo el mundo, ve documentales sobre la luna o lee poemas relacionados con el tema. También es una buena idea reforzar las conexiones que ya has hecho. Si, por ejemplo, al ver la luna llena, los sonidos de la flauta de pan se escuchan en tu imaginación. Trata de tocarla a la luz de la luna antes de comenzar el trabajo mágico. Si la luna evoca la imagen de un zorro astuto que se arrastra silenciosamente por un bosque o de un búho que se desliza suave y majestuosamente por el cielo nocturno, puedes incluir símbolos de estos animales en los rituales lunares. Tips Para que el color del cabello teñido dure más tiempo, debes teñirlo el primer viernes después de la luna nueva. Otra forma de profundizar y ampliar tu conexión con la luna es explorar más su realidad actual, científica y astronómicamente. Afortunadamente, los buscadores modernos tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de recursos preciosos y fácilmente disponibles que nos permiten entender la estructura de nuestro sistema solar en gran profundidad. Hay simulaciones disponibles en internet que ofrecen representaciones visuales de las fases lunares cambiantes a lo largo del ciclo mensual de la luna, así como gráficos lunares en 3D, rastreadores lunares en tiempo real, horas locales exactas de la salida y la puesta, así como lunas llenas, lunas nuevas y mucho, mucho más. Intenta aprender todo lo que puedas y verás cómo mejora rápidamente tu capacidad para trabajar con las energías lunares en la magia. En la descripción del vídeo les dejaré un enlace de una página web con las fases de la luna. Diario lunar Otra forma muy conveniente de aprender más sobre la luna y su relación con ella es simplemente hacer observaciones frecuentes y registrarlas en un diario, cuaderno o libreta. Cada día durante un mes o más, anota la fase y la posición de la luna en relación con tu punto de observación, registrando la fecha y la hora. Al hacer esto, es útil imaginar dónde está el sol en relación con la tierra y la luna en este momento. Ayuda a entender mejor las fases lunares y por qué la luna aparece de una manera u otra cada vez. También debes anotar a diario en tu registro lunar cualquier acontecimiento significativo o inusual y describir en general tu estado de ánimo y el trasfondo general del día. Así, al cabo de un tiempo, recibirás una valiosa crónica de los acontecimientos personales y de las fases lunares correspondientes y podrás analizar cualquier tendencia significativa o conexión inesperada, lo que te será muy útil tanto para el trabajo mágico como para la vida cotidiana. Los fundamentos de la magia La afirmación de que hay magia correcta o incorrecta es cierta en muchos aspectos, pero sin embargo, los términos correcto y incorrecto son bastante razonables. Si la magia ha funcionado, sabes que lo que has hecho está todo bien. Y si no ha funcionado o has obtenido el resultado contrario al que querías, algo debería haber ido mal. Dicho esto, las posibilidades de hacer algo bien o mal son infinitas, e incluso el más experimentado y hábil de los practicantes a veces falla. Y puede ser extremadamente difícil establecer la razón exacta por la que un hechizo no produjo el resultado esperado y explicar exactamente cómo funcionó con éxito. Sin embargo, tanto los éxitos como los fracasos te ayudan a desarrollarte en el arte de la magia y te inspiran nuevos logros. Anota lo que no ha funcionado y la próxima vez prueba otra cosa. Si tal o cual método es eficaz para ti personalmente, utilízalo sin mirar los libros ni las opiniones de otros practicantes. Todos somos diferentes, y lo que funciona para unos puede no funcionar para otros. Respeta tu magia personal y averigua qué es lo correcto y qué no lo es para ti. Las instrucciones escritas sobre cómo realizar un determinado ritual pueden inspirar y sugerir algunas ideas sobre su organización externa, pero es casi imposible describir con palabras el proceso interno que debe tener lugar en el corazón y la mente del practicante, para que la magia sea eficaz. En ausencia de este proceso interno, la parte externa del ritual producirá poco o ningún resultado. Esto no siempre es cierto, ya que algunas cosas tienen un poder mágico en sí mismas, y algunos rituales funcionan automáticamente. Sin embargo, la mayoría de las veces, los elementos principales de cualquier trabajo mágico son el corazón y la mente del practicante, no las herramientas, las palabras y los detalles formales del ritual. Esta actividad interior que requiere la magia puede describirse como la influencia de la voluntad sobre las energías elegidas, la programación de las energías para la acción deseada. El universo se compone de todo tipo de vibraciones, racimos, imágenes y ondas de energía, que por naturaleza se presentan a la transformación y al control. En física, la energía se define, de forma muy sencilla, como la capacidad de realizar trabajo. El trabajo en sí puede definirse como la capacidad de transformar una forma de energía en otra. La energía en sí misma, por tanto, tiene el potencial de ser transformada, encarnada en diferentes formas y utilizada para diferentes propósitos. Y la magia puede ser vista como una forma de influir en la energía para darle la forma deseada o dirigirla hacia un objeto elegido. La esencia de la mayoría de los hechizos es la siguiente. Cuando al mismo tiempo imaginas claramente una intención, sientes las emociones asociadas a ella. Amplificas la energía de esos pensamientos y emociones, tanto como sea posible. Y luego envías esta energía al plano astral, desde el cual aparece todo en el mundo encarnado, que a su vez reacciona creando nuevas imágenes energéticas para encarnar de acuerdo con tus instrucciones. Muchos otros medios de la magia, como las velas, las hierbas, las pociones, los rituales y los versos, tienen el propósito de ayudarte en la consecución del momento mágico más importante, dándote fuerza, agudizando tu percepción y elevando tu nivel de emociones, es decir, proporcionándote suficientemente combustible y claridad de percepción para realizar el trabajo con éxito. En el caso de la magia lunar, gran parte de este supuesto combustible proviene de la propia luna, y a menudo se requieren palabras, piedras, símbolos, plantas y otros objetos precisamente para establecer y reforzar la conexión del hechizo con esta fuente natural de increíble poder. Un gran número de rituales de hechizos se basan en los principios de la magia simpática o imitativa. A través de los rituales y hechizos, se articulan con la mayor precisión posible los prototipos de las realidades y los potenciales que el practicante desea crear. La cuestión es que al hacerlo, estos prototipos se imprimen en los niveles astrales, que a su vez crean la vibración o conexión por la que lo deseado se plasmará en el mundo físico. El plano astral no es tanto el otro mundo como el mundo interior. Cuando creamos magia, percibimos la realidad a un nivel más íntimo, experimentando el poder que reside en nosotros y en todas las cosas. El universo tal como lo conocemos puede ser sólo un reflejo en la superficie de un río que corre mucho más profundo de lo que se puede imaginar y los planetas y las estrellas son las hojas más altas de las ramas más altas del árbol de la vida que crece en las orillas de este río. A través de la magia, reforzamos y ampliamos los vínculos entre nuestro mundo y el plano astral, del que surge toda nuestra realidad cotidiana. Estos rituales también tienen efectos más prosaicos que mágicos, pero sin duda nos ayudan a conseguir lo que queremos. Al realizar un hechizo o ritual, establecemos una conexión de la conciencia con el subconsciente, lo que entre otras cosas ayuda a creer genuinamente en nosotros mismos y a no dudar. Por no hablar de una mayor probabilidad de que se realicen las manipulaciones necesarias para el éxito de lo que queremos. Es importante entender que un ritual mágico perfecto no significa la liberación automática de los deberes diarios y la necesidad de hacer algo. Tanto antes como después de hacer un hechizo, es necesario tomar medidas inmediatas para lograr lo deseable. Anota por ti mismo lo que tienes que hacer en el camino hacia la meta y avanza paso a paso, y la magia te ayudará invisiblemente a aumentar y multiplicar los frutos positivos de tus esfuerzos. Aunque sean pasos tan humildes como seguir buscando información, identificando lo que se puede hacer ahora mismo y haciéndolo sin demora, tu progreso hacia el objetivo será notablemente más rápido. Sin embargo, si tus acciones en el mundo físico no apoyan tu trabajo mágico, es muy probable que tus esperanzas sean en vano. Una luna creciente o menguante puede distinguirse fácilmente por la dirección de los cuernos de la luna creciente. Si las puntas apuntan hacia la izquierda, la luna es creciente. Y si apuntan hacia la derecha, la luna es menguante. Esta copla puede ayudarte a recordarlo. Cuernos al oeste, la luna no crece. Cuernos al oeste, está avanzando. Un hechizo lunar puede ser tan simple y espontáneo como una oración, combinada con una visualización cargada de emociones, o puedes implicar la repetición de una serie de pasos complejos en un ritual de un mes de duración. No tomes las instrucciones para componer hechizos como una guía directa. Tómalas como pautas para organizar tu trabajo mágico. Cuando domines un nuevo hechizo, intenta evaluar cada paso y cada elemento por su papel y función en el proceso mágico. Aprendiendo a hacer esto, podrás encontrar reemplazos efectivos para cualquier parte del hechizo que quieras modificar o mejorar, lo que te proporcionará mucha más adaptabilidad y flexibilidad en tu enfoque del trabajo mágico. Preparación para la magia lunar Por lo general, la magia lunar no requiere ninguna preparación especial, pero es necesario poder entrar en un estado llamado ánimo mágico, que da confianza en tu capacidad para producir cambios en el universo mediante el esfuerzo común de tu espíritu y de las fuerzas de la naturaleza con las que decidas trabajar. Algunos practicantes pueden entrar en este estado instantáneamente sin ninguna dificultad o preparación, mientras que otros pueden necesitar más tiempo en esta fase del proceso para sentirse preparados para realizar el ritual mágico. Para entrar en este estado, es necesario en primer lugar apartarse del ajetreo de la vida cotidiana. Si tu mente se ve abrumada por pensamientos ansiosos, puedes intentar hacer una lista de lo que te preocupa, con posibles soluciones o acciones que podrías llevar a cabo. También puedes simplemente colocar tus manos en el suelo e imaginar que todas tus ansiedades y cualquier otro sentimiento negativo abandonan tu cuerpo, flotando hacia el suelo, lo que los desarma, curándote. La segunda etapa para adquirir un estado de ánimo mágico es pasar a un nivel de conciencia superior. Esto se puede conseguir de forma automática si sabes cómo. Si no, entonces intenta recurrir a la meditación, escuchar música mística, crear una atmósfera mágica, llevar ropa especial. También puedes tocar el tambor, bailar, sentarte un rato al aire libre o dar un paseo a la luz de la luna. Prueba diferentes formas y elija las que mejor te funcione. A muchos practicantes les resulta útil tomar un baño especial antes de los rituales para sintonizar con las energías con las que se va a interactuar. El siguiente es un sencillo procedimiento de baño lunar que te ayudará a adquirir una sintonía mágica antes de practicar la magia lunar. Baño lunar Se trata de un baño tonificante purificador tras el cual te sentirás purificado de la negatividad y lleno de energía. Es un ritual mágico que se utiliza para purificarte y desintoxicarte, para purificarte de las influencias negativas y para limpiarte de las malas influencias. Llena la bañera con agua tibia y añade el zumo de un limón fresco y unas gotas de extracto de vainilla o una cucharada de vainilla en polvo. Mientras te sumerges en el agua, piensa en la luz de la luna y recuerda tus sensaciones bajo el cielo estrellado. Permite que estas energías entren en tu cuerpo. Después del procedimiento, ponte ropa y joyas especiales que asocien con la magia o la luna. El plateado, el gris, el negro, el púrpura o el blanco es el color más utilizado en la magia lunar. Puede añadir a tu atuendo joyas de plata o símbolos de la luna. Crear un espacio especial para la magia lunar Intuitivamente, lo ideal sería elegir un lugar al aire libre, iluminado por la luz de la luna, algo que obviamente todo el mundo preferiría, pero no siempre es posible o conveniente. El tiempo puede ser desafortunado y sería bastante difícil crear un ambiente mágico mientras se tiembla de frío o bajo torrentes de lluvia. Además, es posible que simplemente no puedas encontrar un lugar en el exterior para hacer magia con tranquilidad. Puede que la luna no aparezca en el cielo nocturno o que sea visible. No obstante, no podrás salir de casa. Hay muchas razones para elegir trabajar en el interior y es una alternativa perfectamente aceptable que tiene sus propias ventajas. Por ejemplo, te permite dejar los objetos asociados al ritual de hechizo donde los necesites, sin preocuparte por su seguridad. Dado que los rituales mágicos lunares suelen estar asociados a los ciclos de la luna, una serie de procesos se realizan en varias etapas y duran muchos días durante los cuales la luna es creciente o menguante y al crear un talismán mágico, éste se carga durante todo el ciclo lunar mensual. Si tienes una habitación especial para el trabajo mágico, puedes dejar ahí los elementos del ritual el tiempo que sea necesario, sin temor a que se los lleve el viento o las ardillas o a que algún curioso perturbe accidentalmente tu trabajo. Tips Para atraer la buena suerte, en cuanto veas el primer asomo de la luna naciente, haz girar los añillos en tus dedos. En el interior o en el exterior, las sesiones frecuentes de magia en el mismo lugar lo potencian con su propio poder mágico, lo que contribuye a la eficacia general de tu trabajo. Si todavía no tienes un lugar permanente dedicado a la magia, no desesperes. La aplicación de las mismas herramientas para los rituales será igualmente eficaz aunque decidas utilizarlas en lugares diferentes. También es posible guardar objetos de rito y de altar en la misma caja, por lo que ésta se convierte en una especie de altar móvil. Incluso puedes guardarlos en un cajón normal del armario, creando así un espacio mágico oculto que se puede abrir y cerrar a voluntad y la proximidad de los calcetines no lo perjudicará en absoluto. Tanto si se trata de un altar móvil como de un lugar especial en el exterior o en casa, de alguna manera hay que convertirlo en un espacio para la magia e incluso si solo se colocan los elementos para los rituales, ya se contribuye a crear la atmósfera deseada. Intenta colocar en el espacio mágico objetos que sirvan como símbolos de la luna solo para ti. Piensa en qué piedras te recuerdan a la luna. ¿Qué colores, olores, animales, números, deidades, perfumes o arquetipos asocias personalmente con la luna? A continuación, se recomiendan algunos artículos para decorar el espacio de tu altar lunar, ya sea permanente o móvil. Cubierta para el altar. Una tela de cualquier tamaño que puede utilizarse para crear un área para el trabajo mágico y para colocar todos los suministros e ingredientes. Para la magia lunar es mejor elegir un paño de plata u otro paño brillante o con iridescencia. Para los rituales en luna menguante o luna nueva es adecuado un paño negro y en luna creciente o luna nueva debe elegirse un paño blanco. Para el trabajo mágico en luna llena puede usarse un paño rojo o dorado. Una funda en forma de círculo que imita la forma de la luna es preferible a una cuadrada o rectangular y añadirá más simbolismo y poder a tus conjuros lunares. Piedras, cristales y hierbas. Las piedras, los cristales y las plantas de todo tipo tienen sus propias propiedades y efectos energéticos que pueden dar poder a los rituales mágicos sin ningún esfuerzo adicional del practicante. Aunque las piedras y las hierbas son más eficaces cuando se cargan con emociones e intenciones tienen un poder propio y su mera presencia aumentará la eficacia de tu magia. Colócalos alrededor del espacio ritual para crear una atmósfera mágica y aumentar el nivel general de vibración y también puedes adaptar sus propiedades únicas al conjuro o para expresar los propósitos del trabajo mágico. Las piedras y las plantas utilizadas en la magia lunar pueden cargarse con la luz de la luna colocándolas al aire libre bajo la luna. Piensa en qué propósito servirá esta piedra o planta en tu trabajo e imagina que las propiedades necesarias son amplificadas y afinadas por la poderosa vibración de la propia luna. Velas Una de las formas más rápidas de crear una atmósfera mágica es simplemente encender una vela. El mero acto de encender una vela con la concentración de la intención puede convertirse en un ritual mágico, por lo que las velas son una parte integral del inventario de cualquier práctica. Las velas pueden estar talladas con inscripciones, untadas con pociones o aceites o elegidas por el color y la forma adecuados. Las velas pueden quemarse como símbolo para aliviar la negatividad y la purificación o por el contrario para potenciar ciertas energías. La versatilidad de uso es en gran parte responsable de la popularidad de las velas. En la magia lunar, las velas pueden simbolizar la luz reflejada por la luna o el poder mágico que hay en ella. Vale la pena tener un conjunto de velas grises, blancas, plateadas y negras. También son adecuadas las velas esféricas que reproducen la forma de la luna. Estatuillas y figuras A muchos practicantes les gusta decorar su espacio mágico con estatuillas que representan animales reales o míticos, dioses, diosas y otros arquetipos. Ayudan a concentrarse en el ritual y también refuerzan la conexión con una esencia, un animal o un arquetipo concreto. Estatuillas del santuario de la luna de diosas de la luna como Hecate e Isis o estatuillas de animales asociados a la luna como conejos y murciélagos. Sin embargo, las estatuillas no tienen por qué ser icónicas. Si te gusta el personaje de manga Sailor Moon, por ejemplo, su estatuilla podría estar entre tus otros accesorios del altar, recordándote que tú también puedes tomar represalias en el nombre de la luna. Instrumentos de ritual Los instrumentos de ritual incluyen una amplia gama de artículos necesarios en el trabajo mágico. Las más populares entre las brujas modernas son una barrita mágica asociada al elemento aire, un cuchillo asociado al elemento fuego y una copa o un caldero asociado al elemento agua. En la magia lunar, una copa o un caldero serán especialmente útiles porque estos objetos también están asociados a la luna y a sus diosas. Círculo mágico No importa cómo decidas decorar tu altar, decorándolo de todas las formas posibles o simplemente colocando apresuradamente instrumentos bajo un gran árbol. Necesitas preparar esta zona para el trabajo mágico y una de las opciones para hacerlo es trazar un círculo mágico. El círculo en este caso es un área esferia de altas vibraciones energéticas que se extiende tanto por encima como por debajo del suelo formando un espacio sagrado protector en el que se puede hacer magia. La ventaja de crear un espacio encerrado en un círculo es que no solo ayuda a protegerse de las energías no deseadas sino también a mantener las deseadas dentro. Al igual que es difícil hacer una sopa sin una olla incluso con todos los productos necesarios es difícil practicar la magia sin un círculo la lógica es la misma el círculo crea un área cerrada invisible en la que la energía de la magia se mantiene y se concentra mientras el practicante trabaja dibujar un círculo implica limpiar el lugar de trabajo de energías no deseadas y atraer hacia él aquellas energías y fuerzas que tú deseas este proceso se realiza con concentración mental fuerza de voluntad y fuerza personal situate en el centro del lugar alrededor del cual quieres trazar el círculo cómo es ese lugar ahora sientes la presencia de energías negativas es posible elevar el nivel de vibración de ese lugar deja que tu conciencia y tu corazón y tus sentimientos mágicos te guían mientras te mueves alrededor del círculo rodea lentamente la zona con la mano extendida delante de ti e imagina cómo a través de tu palma irradias la energía del amor imagina cómo esta energía llena el espacio esférico que te rodea por encima y por debajo de ti eliminando cualquier vibración negativa ya que el territorio queda sellado y protegido de cualquier intrusión no deseada a continuación concéntrate en las fuerzas y energías que te gustaría atraer a esta zona sagrada energías de los elementos planetas deidades o espíritus ancestrales por ejemplo formula tú mismo la invitación o lee las instrucciones estándar para invocar espíritus y energías puedes colocar piedras figuras imágenes o velas alrededor del círculo para simbolizar las fuerzas o energías que deseas atraer hay formas mucho más inusuales de hacer un círculo pero lo anterior es lo esencial del proceso otros métodos sencillos para crear un círculo de este tipo son forrarlo con piedras cristales o velas visualizar un anillo de poder que mantenga fuera las energías no deseadas y colocar símbolos de los cuatro elementos en los cuatro lados del mundo el incienso como símbolo del aire en el este la vela como símbolo del fuego en el sur la copa o el caldero como símbolo de agua en el oeste y la piedra o el pentáculo como símbolo de la tierra en el norte atrayendo la luna en la práctica de la brujería la atracción de la luna es la invocación del poder y el espíritu de la gran diosa para que la luna en todas sus fases es una de sus múltiples encarnaciones esta diosa puede representarse como una deidad específica o de forma más abstracta y conceptual como un medio de diversas energías esencias propiedades ideas funciones y aspectos de la naturaleza atraer a la luna requiere ajustar tus energías para armonizarlas con las energías de la fuerza que estás invocando y liberar un lugar dentro de ti donde esa fuerza puede entrar y actuar dentro de ti puedes simplemente ponerte debajo de la luna levantando las manos hacia el cielo y permitiendo que la energía de la luz de la luna llene tu ser en un esfuerzo por armonizar tus vibraciones con este receptáculo de increíble fuerza de la naturaleza invita al poder encarnado y reflejado por la luna a llenar tu cuerpo teniendo en cuenta tu nivel de comodidad personal y tu estado de ánimo haz todo el espacio que puedas y estés dispuesto a hacer para esta energía si prefieres métodos de invocación más formales y tradicionales hay muchos rituales de atracción hermosos y complejos que puedes encontrar en libros de brujería o en recursos especiales en internet este ritual este ritual tiene varios propósitos y beneficios el practicante puede recibir o transmitir directamente mensajes de los planos divino y astral su poder mágico se incrementa y su nivel de concentración psíquica se maximiza todo lo cual puede ser muy útil para tus rituales de magia lunar correlaciones lunares las correlaciones son una forma importante y eficaz de tejer los hilos que hacen posible la magia supongamos que quieres utilizar la magia de la luna para atraer el amor a tu vida es imposible tomar literalmente la luna del cielo y colocarla en un altar pero se puede utilizar una piedra con propiedades lunares que sirva como una especie de metáfora el papel de amor pueden ser pétalos de rosa que luego se mueven hacia ti con la piedra lunar como símbolo de que la luna está atrayendo lo deseable a tu vida al representar en el plano físico lo que nos gustaría tejer en el tejido astral sutil creamos un hilo de unión entre los mundos abriendo la posibilidad de la encarnación de la realidad que buscamos las correspondencias pueden basarse en el aspecto físico las cualidades físicas las asociaciones con los elementos y otras similitudes o propiedades mágicas por ejemplo para un hechizo lunar puedes elegir una piedra gris redonda y porosa que se asemeja a la superficie de la luna plagada de cráteres la superficie reflectante de un espejo también lo convierte en un símbolo lunar adecuado ya que evoca el hecho de que la luna refleja la luz del sol la agua marina que se asocia con el agua también puede utilizarse para crear una conexión con la luna que se considera regente de este elemento el pájaro también puede ser elegido como símbolo lunar porque pasa mucho tiempo en el cielo y se mueve con facilidad como la luna la flor de jazmín con sus vibraciones amorosas y soñadoras armoniza perfectamente con ciertas propiedades de la esencia lunar las comunicaciones mágicas pueden incluso basarse en asociaciones totalmente personales que probablemente no se encuentren en los libros de magia aunque hay que dar crédito a las correspondencias tradicionales porque su eficacia se ha demostrado a lo largo de siglos de ensayos y errores prácticos nada puede sustituir a un sistema de símbolos personal los glifos símbolos y correspondencias que resuenan contigo personalmente se eligen en función de numerosos factores como la cultura la experiencia personal y las cualidades personales los símbolos que son significativos para ti a nivel intelectual y emocional también serán más eficaces en el trabajo mágico así que si algo te ayuda personalmente a conectar con las energías de la luna o refleja la intención de tu práctica se convertirá en un símbolo apropiado y eficaz toma las correspondencias tradicionales o recomendadas como directrices generales y como punta de referencia en la búsqueda de ideas que merezcan un estudio y una consideración más detallados pero a la hora de elegir para sus hechizos escucha primero tu propia intuición las correlaciones descritas en este capítulo pretenden inspirar tu libre creatividad en el campo de la magia no sustringirte en nada fíjate en que las relaciones que se enumeran a continuación no solo tienen asociaciones lunares sino también muchas otras propiedades y conexiones por ejemplo muchas plantas piedras y animales están asociados tanto al sol como a la luna o a varios elementos a la vez la mayoría de las ideas sugeridas aquí se basan en ideas establecidas sobre la luna y la tradición mágica pero también reflejan las experiencias personales y los descubrimientos intuitivos del autor es imposible hacer una lista exhaustiva de posibles correlaciones que satisfagan a todo el mundo porque la percepción personal de los símbolos es tan individual como cada uno de nosotros por lo tanto considera este capítulo como un conjunto de recomendaciones y deja la elección final a la intuición y la experiencia la luna en sueños la llegada de la luna en un sueño puede presagiar amor y éxito ver una luna llena en un sueño es posible señal de que se avecinan tiempos felices una luna roja puede ser un presagio de riqueza o fama una luna oscurecida por las nubes puede significar que se avecinan problemas o ser vista como una señal de que algo está oculto a tu vista espacios naturales reina de la noche y gobernante de los elementos agua y tierra la luna siempre se ha asociado a los lugares oscuros donde hay fuentes naturales de agua la luna también se ha asociado con las cimas de las colinas los claros circulares y los cementerios océanos mares ríos lagos estanques arroyos muelles pozos valles barrancos cuevas colinas anillos de brujas setas que crecen en círculos naturales animales los animales nocturnos se asocian a la luna por su relación con el periodo oscuro del día los animales e insectos a los que les gusta cavar en la tierra o vivir bajo tierra o en cuevas representan la oscuridad del inframundo las aves e insectos que vuelan por su vuelo en el cielo criaturas en o sobre el agua como las aves acuáticas o los peces por su asociación con el elemento regido por la luna animales que se adaptan fácilmente a su entorno cambian de aspecto como los anfibios y los que sufren metamorfosis o tienen la capacidad de regenerarse ya que sus propiedades simbolizan el cambio rápido y fácil de las fases lunares cangrejo rana peces ostra bivalvo tortuga camaleón serpiente nutria lobo buey vacuno gato conejo perro pato garza búho murciélago abeja escarabajo polilla pantera coyote cabra mapache zorro rata pollo castor habitantes de otro mundo y criaturas míticas los habitantes de otros mundos y las criaturas míticas asociadas con el agua el aire la noche y la inmortalidad suelen considerarse de naturaleza lunar sirenas dragones hadas unicornios fantasmas hombres lobo brujas árboles los árboles asociados a la luna suelen crecer cerca del agua y por tanto se asocian a ese elemento también los árboles con corteza blanca el color de la luna los árboles frutales porque simbolizan la sexualidad y la fecundidad y los árboles con superficie de hojas cerosas por su capacidad de reflejar la luz de la luna sauce olmo tejo palma valla de sauco espino blanco manzana cereza enebro magnolia eucalipto otras plantas otras plantas asociadas a la luna son las flores que florecen de noche las que crecen bajo tierra como las patatas las plantas rastreras que se arrastran por el suelo las plantas con hoja en forma de círculo las flores blancas con alto contenido en agua y aromas dulces exóticos o embriagadores coco limón setas aceitunas pepinos uvas guisantes peras granada albaricoque ciruela nabo col jazmín amapola flor de luna cardo ajenjo cáñamo melocotón guerrucha manzano lechuga castaña de agua papaya patata cereza iris violeta lirio loto camelia gardenia menta rosa vainilla piedras las piedras se asocian a la luna por su color forma asociaciones elementales o propiedades mágicas las piedras brillantes transparentes o iridescentes redondas blancas verdes azules grises o negras cuya superficie se asemeja a la de la luna las que tienen forma de luna las volcánicas las triangulares por su asociación con las energías femeninas y las diosas y las que se encuentran cerca o en el agua o se consideran asociadas a este elemento pueden considerarse metáforas de la luna piedra de la luna selenita serpentina ópalo cristal de cuarzo jadeita perlas marcasita óxido de hierro blanco agua marina esmeralda feldespato anortosite basalto yeso piedras volcánicas vidrio volcánico metales los metales con un brío plateado que recuerda el tono frío de la luz de la luna pueden considerarse con propiedades lunares los óxidos de metales como el titanio el aluminio y el hierro también se encuentran en grandes cantidades en la superficie lunar plata aluminio titanio hierro colores la luna puede simbolizar muchos colores algunas opciones son obvias ya que la luz de la luna tiene tonos que pueden describirse como blanquecinos blanco azulados y plateados la luna llena en el cielo nocturno en el equinoccio de otoño tienen un tono amarillo azafrán dorado la superficie de la luna es gris por lo que cualquier variante de gris es adecuada para la magia lunar otros colores asociados a la luna tienen una correspondencia menos evidente como el rojo ya que es el color de la luna durante un eclipse lunar y también el color de la sangre que se cree que está regida por la luna el rojo es un símbolo lunar que también tiene un significado especial en el sistema wicca se dice que la diosa trina tiene tres aspectos la luna creciente o nueva se asocia a virgo y el color blanco la luna llena corresponde a la madre y el color rojo la luna menguante u oscura es un símbolo de la vieja y del color negro tips si se rompe un espejo la mala suerte que promete se puede evitar enterrando los trozos en la tierra por la noche durante la luna llena otras combinaciones de colores se basan en asociaciones de colores con aquellas propiedades mágicas que se consideran de naturaleza lunar el verde por ejemplo simboliza la fertilidad y las energías de crecimiento el morado representa la percepción supersensorial y el azul representa la sabiduría el azul también se asocia a la luna en el simbolismo elemental ya que es el color del agua más frecuentemente asociado a la luna rojo blanco negro gris plata amarillo azafrán azul verde púrpura aromas se considera que las fragancias adecuadas para la magia lunar son las que acentúan los sentidos con una vibración amorosa como son las dulces embriagadoras o exóticas jazmín vainilla coco rosa otros símbolos lunares en todos los tiempos se han encontrado símbolos lunares en una gran variedad de objetos tanto naturales como artificiales echa un vistazo a tu alrededor lo que te recuerda personalmente a la luna los símbolos lunares pueden ser objetos brillantes con superficies reflectantes u objetos transparentes asociados al agua también pueden ser objetos que se parezcan a la luna en cualquiera de sus fases así como los asociados a deidades lunares también se pueden encontrar puntos de semejanza por otros motivos conchas cuernos garras monedas herradura caldero copa huevos el cuerno de la abundancia forma de media luna forma de círculo círculo espejo vidrio trenza ventanas circulares momento adecuado para realizar hechos lunares el concepto de momento adecuado es bien conocido intuitivo todo tiene su momento sembrará semillas de flores en pleno invierno o patinará en medio de una tormenta a menudo es obvio cuando una determinada actividad no es el momento adecuado pero determinar cuando lo es suele ser más difícil saber elegir el mejor periodo para practicar la magia lunar te ayudará a aprovechar al máximo las posibilidades mágicas de cualquier momento sea cual sea la fase en la que se encuentre la luna esté o no visible en el cielo siempre puedes atraer su energía y poder para tu magia no es necesario correlacionar tus sesiones con las fases y movimientos de la luna pero es útil al tener en cuenta el movimiento de la luna a la hora de organizar el trabajo mágico aumentas la productividad de tus hechizos ya que tienes en cuenta el flujo natural de las vibraciones y eso significa una mayor probabilidad de efectividad al igual que un determinado cristal o vela en el altar ayuda a potenciar el hechizo practicar teniendo en cuenta el movimiento de la luna proporciona medios adicionales para potenciar el efecto de tu magia en este capítulo discutiremos varios aspectos de dicha organización y esta información te ayudará a organizar el trabajo mágico para que las posibilidades de éxito sean máximas fase de la luna probablemente la forma más obvia de organizar la magia lunar y la más comprensible es alienarse con las fases de la luna durante una luna llena sentimos la emoción en el aire la presencia de algún misterio y un torrente de energía vigorizante que nos anima a buscar aventuras y a practicar la magia cuando la luna disminuye y desaparece de la vista nos volvemos más reflexivos y retraídos sintiendo la necesidad de contemplación y meditación transformadora la división más sencilla de las fases lunares es en dos metades del ciclo en la primera la luna llega acercándose a un estado de disco lleno y en la segunda mengua apuntando a una luna nueva estas dos mitades del ciclo lunar pueden dividirse y describirse de diferentes maneras con algunas diferencias en la terminología a continuación se presentan algunos de los términos más comunes para las fases de la luna y algunas ideas sobre cómo alinear tu magia con estas fases lunares para aumentar su eficacia luna creciente entrante la luna se llama creciente cuando aumenta su tamaño aparente después de la luna nueva y antes de la luna llena este periodo se considera ideal para los rituales mágicos destinados a aumentar encarnar hacer crecer y atraer cualquier cosa luna menguante la luna se llama menguante cuando disminuye su tamaño aparente después de la luna llena y antes de la luna nueva este periodo es ideal para los rituales destinados a reducir disminuir eliminar restringir purificar y deshacerse de cualquier cosa luna oscura y luna nueva en el sentido técnico la luna oscura y la luna nueva son una misma cosa es decir el momento en que la luna se encuentra entre la tierra y el sol y por tanto no está iluminada cuando se ve desde la tierra sin embargo en la magia los dos conceptos requieren definiciones separadas los días de la luna oscura cuando está completamente fuera de la vista tienen un humor muy diferente al de la incipiente luna nueva cuando se vislumbra sutilmente el mes creciente en completa oscuridad luna oscura la época de la luna oscura es sagrada para muchas brujas en estas noches nos encontramos cara a cara con el vacío con lo desconocido hay una sensación de que estamos completamente envueltos en una oscuridad impenetrable y en la nada y en esto podemos experimentar el valor de ser de nuevo la luna oscura nos llama a volvernos hacia adentro y a examinar los rincones más oscuros de nuestra alma también es un buen momento para comunicarse con los espíritus de los muertos e ideal para los rituales mágicos destinados a exorcizar o atar energías especialmente para protegerse de poderosas fuerzas negativas en magia exorcismo significa librar el entorno de energías no deseadas cuya proximidad puede causar daño a otro atar significa retener restringir domar energías no deseadas para limitar sus efectos potenciales a los que convienen a sus intenciones luna nueva el primer atisbo del nuevo mes que se avecina trae consigo nuevas esperanzas nueva energía y un nuevo comienzo es un gran momento para que la magia apoye nuevos proyectos ponga en práctica ideas atraiga algo en la vida y estimule el crecimiento como el amor o la riqueza haga nuevas conexiones y fortalezca las existentes la luna entre la luna nueva y el primer cuarto o luna creciente se denomina oscresciente tiene forma de cuenco del que se puede sacar una bebida refrescante para calmar la sed esta fase es ideal para atraer recursos y lo que necesites también es una gran oportunidad para hacer magia de amor y acelerar el éxito primer cuarto mitad de corte el término primer cuarto en sí mismo puede ser algo confuso ya que es lógico suponer que un cuarto es una cuarta parte de la parte iluminada de la cara lunar en realidad significa la mitad iluminada de la luna el primer cuarto por lo tanto es la luna creciente en la etapa de ascenso entre la luna nueva y la luna llena un creciente proporciona una buena oportunidad para reequilibrar o cambiar la balanza a tu favor también es una oportunidad para evaluar el progreso de los proyectos y esfuerzos en curso y darles un impulso en la dirección correcta luna jorobada este término describe la fase de la luna cuando está más de media luz pero aún no está llena es como si el mes tuviera una barriga que crece cada día esta fase del ciclo es muy adecuada para la magia para la prosperidad la abundancia y la alegría en todos los ámbitos de la vida luna llena cuando la trayectoria orbital de la luna la lleva al punto en el que se opone al sol y la tierra está aproximadamente en medio la cara de la luna que mira a la tierra está totalmente iluminada reflejando los rayos solares la luna llena también puede llamarse ciclo completo o pasado es un periodo de clímax encarnaciones y aumento del poder mágico el flujo de energía parece intensificarse proporcionando la oportunidad perfecta para realizar esfuerzos mágicos más ambiciosos la luna llena es un buen momento para la magia de todo tipo ya que sus energías amplifican automáticamente cualquier conspiración las experiencias desafiantes los rituales para manifestar deseos cumplir sueños el amor y el romance así como para atraer el éxito ganar confianza en sí mismo poder o protección serán especialmente eficaces durante la luna llena la luna menguante este término describe una luna en un estado entre la luna llena y la luna media ahora la luna ya no está totalmente iluminada pero sigue estando más que medio iluminada puedes comenzar rituales de varios días destinados a reducir disminuir o limitar cualquier cosa y terminar en la fase de luna oscura también es un buen momento para fortalecer mágicamente la determinación para lograr cualquier objetivo personal relacionado con dejar de hacer algo o deshacerse de los malos hábitos la fase en la que la luna pasa de llena a creciente es útil para organizar y aclarar las cosas también es un buen momento para la magia destinada a ganar determinación y completar algo o resolver situaciones confusas luna balsámica descendiente si la fase de cuarto menguante incluye el periodo que va desde el tercer cuarto hasta la fase de la luna oscura el término luna balsámica suele referirse al último atisbo de su parte visible que puede observarse brevemente antes del amanecer en los días inmediatamente anteriores a la fase oscura esta es una buena situación para soltar la magia así como para completar los rituales de exorcismo y realizar otros rituales de limpieza la luna balsámica tiene una energía curativa y calmante que puede ser atraída para aliviar el sufrimiento de los necesitados aparición y puesta de la luna las sesiones de magia se pueden coordinar con la salida y la puesta del sol o se puede organizar el trabajo mágico según la salida y la puesta de la luna cuando la luna sale por el horizonte es posible imaginar cómo nuestras intenciones mágicas también tienden hacia arriba hacia el cielo la puesta de la luna puede simbolizar el cumplimiento de nuestra voluntad la finalización de nuestro trabajo mágico y el logro de nuestro objetivo nuestras intenciones parecen solidificarse cuando la luna desaparece de la vista hay muchas aplicaciones móviles y recursos en la línea que pueden utilizarse para determinar la hora exacta de la salida y la puesta de la luna en tu zona pero también será útil algo de información general sobre el tema la luna sale y se pone a determinadas horas predecibles según la fase en que se encuentra la luna nueva se pone y se oculta según el sol cada día después de una luna nueva las horas de salida y puesta de la luna comienzan a retrasarse unos 50 minutos respecto al sol el primer cuarto luna creciente sale hacia el medio día local cuando el sol cruza el meridiano o cenit y se pone hacia la medianoche local doce horas después del mediodía local la luna llena sale alrededor de la puesta del sol y se pone alrededor de la salida del sol el tercer cuarto de la luna luna menguante sale hacia la medianoche hora local y se pone hacia el mediodía además cabe destacar que las coordenadas de la salida y la puesta de la luna se desplazan en función de los cambios de estación en invierno en el hemisferio norte la luna llena sale por el noreste y la luna nueva por el sureste en verano estas posiciones se invierten es decir la luna llena sale por el sureste y la luna nueva por el noreste en primavera y otoño tanto la luna llena como la nueva salen casi estrictamente por el este y las coordenadas de salida y puesta en las fases cuaternarias se desplazan hacia el sur o el norte en primavera la luna sale en el primer cuarto creciente hacia el noreste y sale en el tercer cuarto menguante hacia el sureste en otoño el primer cuarto de luna sale por el sureste y el tercer cuarto de luna por el noreste si planeas coordinar el trabajo mágico con la salida y la puesta de la luna trata de elegir el momento más cercano a estos eventos durante la práctica es necesario mirar hacia la dirección en la que sale o se pone la luna incluso si la salida o la puesta de la luna no son visibles puedes atraer sus energías pensando en su presencia y en su posición con respecto a la tierra trabajando con las energías del amanecer puedes imaginar que la tierra gira alrededor de su eje revelando gradualmente la cara de la luna en su rinjón de la tierra y canalizar las intenciones mágicas hacia esta perspectiva emergente una nueva ventana de oportunidades trabajando con la puesta del sol puedes imaginar que la rotación de la tierra gira la llave en la cerradura cerrando tu intención mientras la luna desaparece en el horizonte día y hora lunar la astrología clásica define cada día de la semana como una de las siete luminarias cuyo movimiento por el cielo es observable sin telescopio el domingo se asocia al sol el lunes a la luna el martes a marte el miércoles a mercurio el jueves a júpiter el viernes a venus y el sábado a saturno las horas diurnas también tienen su propia subdivisión la hora de la salida y la puesta del sol se asocia a la luminaria que rige ese día las siete luminarias en una secuencia que se repite aunque la luna es la principal regente del lunes las demás luminarias también tienen sus propias horas en el lunes al igual que la propia luna tiene ciertas horas en otros días de la semana existen diferentes sistemas de cálculos de los relojes planetarios que se solapan entre sí puede encontrar descripciones de los diferentes métodos en internet pero si no te apetece hacer los cálculos detallados solo recuerda que cada planeta en su día no solo rige el día en su conjunto sino también las horas específicas de la salida y la puesta del sol cuando se planifica un ritual de magia lunar es necesario elegir aquellas horas que están regidas por la luna o un día lunar el lunes ayudará a aumentar la eficiencia del hechizo porque se considera que las energías lunares durante esos periodos tienen una influencia amplificada en la tierra en general no es necesario elegir horas y días planetarios para trabajar pero puede aumentar las posibilidades de éxito de tus hechizos la luna en los signos del zodíaco otra forma de planificar las sesiones de magia lunar es coordinarlas con los movimientos mensuales de la luna en las constelaciones zodiacales imagina una esfera invisible fuera de la tierra que lo rodea por todos sus lados y que está dividida en 12 segmentos iguales que corresponden a 30 grados de 360 cerrando un ciclo completo es el llamado zodíaco geocéntrico con la tierra en el centro cada una de las 12 partes de este círculo imaginario representa uno de los signos del zodíaco y cuando la luna viaja alrededor de la tierra pasa por todos estos signos sucesivamente pasando unos dos días y medio en cada uno se dice que cada signo tiene sus propias cualidades y características siendo favorable para ciertas actividades y desfavorable para otras al coordinar el trabajo mágico con el paso de la luna en un signo favorable para tus intenciones mágicas puedes estar seguro de que el flujo general de vibraciones promoverá la encarnación de tu propósito ciertamente es posible llevar a cabo rituales lunares en cualquier momento independientemente del signo en el que se encuentre la luna pero tendrá menos dificultades si su posición real no contradice una corriente general de energías observando el movimiento de la luna en el zodíaco puedes planificar tus asuntos según las energías del día aprovechando al máximo su potencial la astrología es un arte y una ciencia con muchos aspectos que puedes estudiar en detalle si lo deseas no solo importa el curso de la luna sino también las posiciones de los demás planetas cada planeta tiene unas propiedades determinadas al igual que cada signo del zodíaco también hay que tener en cuenta los ángulos y los aspectos que los planetas forman entre sí al desplazarse por sus órbitas además conviene tener en cuenta la correlación de las posiciones lunares y planetarias actuales con la carta natal personal que anota las posiciones de los planetas la luna y el sol en relación con la tierra en el momento exacto del nacimiento de una persona en un lugar determinado para obtener una imagen completa hay que analizar todas estas influencias en combinación las dificultades surgen muy rápidamente cuando se domina la astrología afortunadamente no es necesario estudiarla en profundidad para aprovechar eficazmente las numerosas oportunidades astrológicas propicias aquí tienes algunas sugerencias sobre cómo organizar el trabajo mágico según el movimiento de la luna en el zodíaco para saber en qué signo se encuentra la luna en ese momento puedes utilizar recursos de internet pueden consultar la descripción del vídeo ahí he puesto una página de internet que les va a ser muy útil luna en aries aries está gobernado por el planeta marte este signo se caracteriza por una energía impulsiva y agresiva que conduce a acciones precipitadas y conflictos pero también es bueno para actividades que requieren liderazgo confianza en sí mismo y valor la luna en aries es favorable a los rituales destinados a ganar coraje aumentar los niveles de energía y desarrollar la capacidad de liderazgo también es un buen periodo para los rituales de protección así como para los proyectos mágicos ambiciosos que requieren más audacia y fuerza de lo habitual luna en tauro tauro está regida por venus y se caracteriza por la fiabilidad la estabilidad y cierta terquedad los periodos lunares en tauro son un buen momento para los rituales destinados a ganar valor determinación ambición amistad amor equilibrio o estabilidad cuando la luna está en tauro elige hechizos que no contradigan el flujo general de energía que no sean demasiado audaces y que alteren el status quo ya que las energías en general son menos propensas al cambio en este momento la luna en géminis géminis está regido por el planeta mercurio este signo se caracteriza por la vivacidad la agudeza mental y el amor por la aventura y la diversión pero también puede ser contradictorio y algo poco fiable en sus manifestaciones el periodo de la luna en géminis es adecuado para la magia que implica riesgos aventura y renovación y progreso también es un buen momento para las tramas de reconciliación simpatía claridad mental nuevas ideas y soluciones la luna en cáncer cáncer está regido por la luna este signo se caracteriza por la energía creativa y curativa la compasión y el cuidado pero también puede ser un poco hipersensible triste y ensimismado la luna en cáncer es favorable a los rituales para la curación emocional la paz el despertar a la inspiración y la creatividad y el éxito en los esfuerzos creativos y artísticos también es un buen momento para realizar hechizos para proteger el hogar y la familia así como para reforzar los lazos afectivos y los vínculos la luna en leo leo está regido por el sol y se caracteriza por el carisma la confianza en sí mismo la perseverancia y la determinación así como por el amor y la diversión y el espíritu de compañerismo que exige ser siempre el centro de atención el periodo de la luna en leo ofrece oportunidades para proyectos mágicos ambiciosos rituales destinados a aumentar la confianza en sí mismo y la independencia también es una época de magia orientada al éxito al desarrollo de la capacidad de liderazgo al aumento de la resistencia a la potenciación del afecto la generosidad y el carisma a la atracción de amigos y a la simpatía de los demás luna en virgo virgo está regido por mercurio y se caracteriza por la perspicacia y la capacidad de análisis excelentes cualidades para organizar las cosas y resolver los problemas pero también tiene una excesiva tendencia a la crítica y al perfeccionismo la luna en virgo tiene un momento favorable para los rituales destinados a la claridad de la percepción y la resolución de problemas también es un buen momento para que la magia apoye el talento aumente la ambición agudice las habilidades crea oportunidades para viajar y adquiera cualidades como la contención y la moderación luna en libra libra está regido por venos y se caracteriza por una tendencia al equilibrio en todas las cosas la diplomacia y la voluntad de cooperación buenas cualidades para el trabajo en equipo y las relaciones armoniosas sin embargo hay una cierta indecisión que marca a este signo el periodo de la luna en libra favorece la magia destinada a mejorar las relaciones atraer a la pareja aumentar la riqueza la popularidad resolver situaciones difíciles potenciar el amor encontrar la paz y la tranquilidad así como la cooperación exitosa y el resultado favorable de las negociaciones los rituales para conseguir el equilibrio también tendrán éxito en este momento luna en escorpio escorpio está elegido está elegido por plutón y representa la energía poderosa dominante asertiva y excitable la toma de decisiones activa y el carácter aventurero con tendencia a ser impulsivo y agresivo el periodo de la luna en escorpio es bueno para la magia dirigida a ganar determinación en la acción mejorar las habilidades aumentar el valor y la confianza en sí mismo y aumentar el éxito también es un buen momento para fortalecer los vínculos exponer las verdades ocultas y realizar cambios revolucionarios en las estructuras de poder anticuadas luna en sagitario sagitario está elegido por júpiter y se caracteriza por el entusiasmo y la energía expansiva que trae buena fortuna y suerte la generosidad por un lado pero también la precipitación y la inquietud por otro pueden conducir a un comportamiento precipitado durante el periodo de la luna en sagitario es mejor realizar rituales relacionados con la bondad y la generosidad el aumento del entusiasmo y el vigor la consecución de objetivos el perdón la búsqueda del optimismo y el estímulo del cambio también puede atraer la buena fortuna y los fondos para viajar luna en capricornio capricornio está elegido por saturno y se caracteriza por ser calculador y ambicioso favorecido por los líderes y las figuras de autoridad la objetividad y la prudencia permiten a este signo mantener el orden y la moderación sin embargo puede que no sea lo suficientemente sensible emocionalmente la luna en capricornio potenciará los rituales destinados a crear y mantener estructuras a aumentar el sentido de la responsabilidad a atraer el interés a desarrollar la capacidad de liderazgo a aumentar la ambición a ganarse el respeto a aumentar la frugalidad o la moderación y la confianza en sí mismo luna en acuario erigido por urano acuario tiene un espíritu rebelde una mente viva y una energía expansiva que favorece la innovación la revolución y los enfoques no convencionales sin embargo a veces puede ser demasiado fanático o despistado cuando la luna pasa por acuario la magia asociada con el cambio revolucionario la innovación la expansión el descubrimiento de nuevas perspectivas y formas de vida la obtención de la libertad y la independencia el tener objetivos idealistas o visionarios y los enfoques no convencionales del trabajo mágico tendrán éxito luna en Pisces Neptuno origen Pisces y es un signo de ensoñación imaginación fértil tranquilidad arte y ecuanimidad cualidades que promueven la inspiración el romance y la creatividad la luna en Pisces es buena para la magia asociada a la creatividad potenciando las habilidades artísticas la bondad el romance el amor y la belleza también es un momento para el trabajo psíquico y los rituales destinados a desarrollar la intuición siempre hay un momento y un lugar para la magia lunar hay muchos otros sistemas de organización de la magia lunar que también puedes estudiar y aplicar incluyendo las casas lunares indias árabes y chinas así como el sistema de casas occidental cabe destacar que independientemente de la fase en la que se encuentra la luna siempre se puede encontrar una forma de crear un hechizo que tenga en cuenta las influencias actuales y las utilice de la forma más eficaz posible si la luna se está moviendo en el cielo no estarás limitado en la elección de los objetivos del trabajo mágico en un momento determinado sino que puede indicarte la mejor manera de hacer un hechizo para que la magia alcance su objetivo más rápido y más fácil por ejemplo si necesitas ahorrar dinero para comprar una casa puedes realizar un ritual en la luna creciente para aumentar tus ingresos y en la luna menguante para reducir las deudas y ser moderado en los gastos pociones y polvos lunares en este capítulo aprenderás a preparar muchos tipos de pociones y polvos lunares que mejoran la percepción supersensorial promueven la belleza protegen contra los enemigos estimulan sentimientos agradables aceleran los efectos de los hechizos y mucho más los polvos son mezclas de ingredientes inicialmente secos mientras que las pociones son líquidos elegidos y mezclados con un propósito mágico específico en el caso de las pociones y polvos lunares los ingredientes suelen elegirse por sus propiedades lunares o se activan y cargan con la energía de la luna una de las ventajas de las pociones y los polvos es que se pueden utilizar con discreción se puede espolvorear un polvo o una poción en el perimetro de un edificio o incluso de una ciudad entera para provocar ciertos cambios en ese espacio y entre sus habitantes sin que nadie lo sepa los pociones y los polvos también son muy fáciles de usar y son muy eficaces puedes untar una vela con una poción lunar cargada con tu intención o lanzar una pizca de polvo en la llama de una vela para añadir literalmente fuego a tu ritual mágico también puedes esparcir el polvo en forma de un símbolo que refleje el propósito del ritual o utilizar la poción para poner una imagen en tu cuerpo para despertar tus poderes superiores las pociones y polvos lunares pueden ser sencillos y complejos según tus preferencias y objetivos si es posible intenta prepararlos por la noche y recargarlos con la energía de la luna lo básico para hacer pociones y polvos existen algunas reglas básicas para la elaboración de pociones y polvos que deben seguirse siempre algunas de ellas son obvias pero otras son fáciles de pasar por alto y olvidar la regla más importante es no añadir nunca ingredientes tóxicos desconocidos o sintéticos a las pociones y polvos que se vayan a ingerir o aplicar sobre la piel así mismo asegúrate de que todas las pociones y polvos que contengan dichas sustancias sean inaccesibles para los niños y los animales domésticos incluidos los artículos que hayan sido untados o espolvoreados con dichos compuestos si quieres elaborar una poción que puedas beber o hacer un polvo comestible selecciona ingredientes que sean seguros y aptos para la alimentación y que hayas ingerido previamente sin efectos adversos también hay que tener en cuenta que algunas piedras y cristales pueden ser tóxicos como el plomo o el azufre y pueden introducirse en cualquier líquido en el que se coloque la piedra por lo que nunca hay que beber una poción de este tipo aunque se hayan sacado las piedras o los cristales al preparar una poción o polvo para aplicar sobre la piel hay que evitar cualquier ingrediente potencialmente tóxico incluidas las sustancias que puedan causar irritación cutánea no uses aceites sintéticos y diluye cualquier aceite esencial natural que pueda causar alergias cuando no esté diluido como los aceites de canela o menta si estás embarazada planeas quedarte embarazada o estás en tratamiento farmacológico asegúrate de consultar a tu médico antes de tomar cualquier poción o polvo que contenga aceites esenciales y hierbas desconocidas tanto interna como externamente ya que muchos ingredientes comunes pueden tener efectos abortivos además ten en cuenta que los bebés y los niños pequeños pueden ser especialmente sensibles a algunas hierbas y aceites esenciales así que mantén tus pociones y polvos fuera de su alcance en un lugar seguro si tus pociones no se han utilizado durante mucho tiempo o si tienen un olor o aspecto extraño o desagradable descártalas ten las pociones en un lugar bien ventilado y manténlas alejadas del sol para que no pierdan su potencia una buena manera de hacerlo es ponerlo en un recipiente esmerilado o envolver un paño alrededor de un recipiente translúcido o simplemente guardar las pociones en un cajón o armario por último mantén limpios tus utensilios mortero cuencos o recipiente para mezclar para que las partículas del ritual de ayer no lleguen de manera literal a la mezcla de hoy recipientes y herramientas las recetas de pociones y polvos de este capítulo indican los tipos de recipientes ideales para la mezcla y el almacenamiento estas recomendaciones se basan en las propiedades mágicas de los distintos materiales así como en las vibraciones de los distintos colores sin embargo no siempre se dispone de los recipientes más adecuados lo que no es motivo para preocuparse o posponer el ritual además si tienes la intención de consumir el producto terminado de una vez en lugar de almacenarlo prácticamente cualquier recipiente que encuentres te servirá basta con que esté limpio y tenga el volumen adecuado tus propios poderes mágicos compensarán cualquier deficiencia del contenedor sin embargo es mejor proporcionar pociones y polvos con la máxima potencia intenta elegir recipientes que se adapten a tu intención y a las energías de la receta pero no te preocupes si no hay uno adecuado no olvides que cuanto más tiempo pienses almacenar el producto más importante es la elección del envase debe estar protegido de la luz ser hermético estéril etcétera dicho esto de nuevo si se utiliza la poción o el polvo inmediatamente la calidad del envase no afectará su eficacia aquí tienes algunos consejos para elegir el mejor recipiente y las herramientas para mezclar pociones y polvos lunares evita el plástico si es posible ya que tiene vibraciones muy bajas que pueden afectar negativamente las energías mágicas los recipientes esmerilados protegerán mejor la poción o el polvo de la luz solar los recipientes hechos de materiales naturales que están en armonía con su propósito mágico serán la elección ideal para almacenar o mezclar pociones o polvos lunares busca utensilios de plata piedra lunar cristal o vidrio o tradicionalmente puedes preparar tus mezclas en un caldero de hierro lo que utilices para moler los ingredientes o remover el brebaje también puede darle fuerza o quitársela un cristal largo una varita una cuchara de madera o una cuchara de plata son buenas herramientas para mezclar pociones lunares mientras que un cuchillo de plata o un mortero con un cristal jadeita o una maja de piedra negra son buenos para hacer polvos lunares si la pócima o el polvo debe calentarse según la receta todos los utensilios utilizados para su preparación incluidos los recipientes deben ser resistentes al calor y seguros algunos esmaltes de los utensilios de cerámica emiten humos tóxicos al calentarse así que no se arriesgue a utilizarlos cualquier mezcla caliente debe enfriarse antes de transferirla a otro recipiente ya que puede derretirse o agrietarse si no quieres gastar dinero en envases caros los tarros de cristal normales para conservas las botellas vacías de vino o salsa de espaguetis o los tarros de comida para bebés te servirán el exterior del recipiente puede envolverse con una tela de color para protegerlo de los rayos del sol y añadirle simbolismo de color y energía los polvos también pueden envolverse en tela o incluso guardarse en sobres si no tienes tarros a mano pociones lunares una poción lunar puede ser simplemente una mezcla de agua y luz de luna pero otros ingredientes como hierbas piedras y aceites esenciales pueden potenciar su efecto y hacerla más adecuada para tu intención única el agua de manantial o de lluvia el agua de pozo o el agua extraída por la noche de un manantial natural son buenas bases líquidas para una poción lunar al igual que el zumo de limón el agua de coco y la leche de coco el zumo de cereza melocotón o al baricoque deja que las recetas sugeridas a continuación te inspiren para experimentar en la elaboración de pociones lunares poción de luna llena esta poción de luna llena tiene un número impresionante de usos la receta que se presenta a continuación proporciona una poción poderosa que es muy adecuada para potenciar las habilidades supersensoriales y los poderes mágicos así como para mejorar encarnar e inspirar cualquier cosa aplícala en las herramientas de ritual y adivinación también puedes usarla en tu espacio ritual para activar tus capacidades supersensoriales y tu poder mágico o utilizarla para potenciar el efecto de los conjuros destinados a atraer recursos claridad amor buena suerte y éxito también es posible utilizarla como base añadiendole otros ingredientes y elementos armonizadores prepárala por la noche en luna llena después de que la luna haya salido y el sol se haya puesto llena un cuenco de plata o un caldero con agua extraída de un manantial natural y colócalo de forma que la luna se refleje en la superficie lisa coge un cristal de cuarzo transparente y siente como irradia energía imagina que esta energía se extiende más allá y llega a la luna siente esta energía e imagina que tu propio poder aumenta a medida que te acercas a la luna con el cristal en la mano sumerge el cristal en el agua y luego haz lo mismo con la piedra lunar sosténla en la mano y siente su energía diferente pero igual de poderosa imagina que llega la luna y que tus energías se entrelazan con este hilo vinculante que llega a la luna y que la luz y el poder de la luna se vierten en la piedra y en tu cuerpo coloca la piedra lunar en el agua truco ponte la piedra lunar entre los labios mientras miras la luna llena para averiguar el futuro remueve la poción en el sentido de las agujas del reloj imaginando que la energía de la luna se vierte en la mezcla puedes decir el siguiente conjuro o formular la intención con tus propias palabras agua piedra de luna cristal claro invoca la luna a mi ritual que su luz brille aquí y deja que su hermoso rostro se refleje en el agua que su poder permanezca aquí y que se haga su magia esta noche reina de la luna tu luz mágica me ayudará vierte la poción terminada inmediatamente en un recipiente de plata o cristal puedes dejar las piedras dentro o sacarlas la poción debe conservarse en un lugar oscuro y fresco y protegida de la luz solar directa poción de fase de luna oscura esta poción para la fase de luna oscura tiene energías mágicas que pueden utilizarse para ocultar y obstruir desterrar o atar aplícalo en cualquier herramienta de ritual utilizada para cualquier trabajo que deseas ocultar para que la fuente de la magia no pueda ser identificada también puedes aplicar la composición en tu cuerpo si necesitas pasar desapercibido o evitar la tensión por cualquier motivo también se puede utilizar para rituales de exorcismo y ataduras y como ayuda para comunicarse con los espíritus y trabajar con los sueños al igual que la poción de luna llena esta receta es fácilmente adaptable a intenciones específicas si se añaden diferentes ingredientes piedras hierbas etc prepara la poción en la noche de la luna oscura antes de que la hoz vuelva a ser visible y comience a crecer llena un tarro negro mate con agua recogida por la noche después de la lluvia o de un estanque lago u otro manantial natural cava un agujero en el suelo para acomodar el recipiente de la poción o simplemente cúbrelo con tierra por todos los lados el recipiente debe estar abierto para reflejar el cielo nocturno siente la oscuridad a tu alrededor ¿te sientes tranquilo en este silencio nocturno? piensa en las energías de la luz oscura curación protección ocultación limpieza nutrición transformación y llámalas a tu poción cuando haya llegado el momento podrás tomar una decisión y decidir puedes acompañar la acción con el siguiente conjuro dejando caer una piedra en cada estrofa luna oscura luna invisible luna secreta y oculta luna protectora y sanadora luna limpiadora y transformadora entra aquí déjame ver en la profunda oscuridad carente de luz abrígame y protégeme y protégeme y muéstrame el camino correcto deja la poción en la tierra durante varias horas pero sácala antes del amanecer cubre el recipiente antes de sacarlo de la tierra y luego guárdalo envuelto en un paño negro o en un lugar oscuro plantar según las fases de la luna desde hace siglos los agricultores plantan en función de las fases de la luna y tú puedes hacer lo mismo en tu jardín las plantas como las flores los guisantes y los tomates cuyos frutos maduran en la superficie deben plantarse cuando la luna es creciente y las zanahorias las patatas y los cacahuetes cuyos frutos están en la tierra cuando la luna es menguante cómo funciona al igual que la luna provoca la subida y la bajada de las mareas también afecta al contenido de agua del suelo y a la fuerza gravitatoria que actúa sobre las raíces poción durante la luna creciente intenta preparar esta poción para estimular el éxito y el crecimiento puedes untarla en velas rituales para dar fuerza a tu magia y acelerar el efecto prepara esta poción durante el periodo de luna creciente con un mortero machacar un pequeño trozo de selenita en un mortero añadir la vaina de vainilla y seguir machacando y mezclando los ingredientes poner el polvo resultante en un recipiente de plata y añadir un poco de agua de manantial coloca el recipiente en el exterior preferiblemente donde esté rodeado de plantas llama las energías de la luna creciente a tu poción imaginando que estás mezclando ahí la luz de la luna trayendo a ella sus propiedades mágicas con una varilla una cuchara de plata o un cristal remueve la poción trece veces en el sentido de las agujas del reloj visualizando el crecimiento y el aumento por ejemplo una montaña creciente de monedas de oro un campo de plantas que crecen y florecen rápidamente deja la poción al aire libre durante algún tiempo pero llévala al interior de la casa antes del amanecer y guárdala en un recipiente plateado azul o blanco poción durante la luna menguante esta poción es buena para restaurar el equilibrio y promover la moderación además será una ayuda eficaz para los rituales destinados a disminuir reducir frenar o debilitar prepara la poción durante la luna menguante después de que alcance la fase del tercer cuarto coge un recipiente gris oscuro o negro y llénalo hasta el borde con agua de manantial luego sácalo al exterior y sosténlo levantándolo hacia el cielo imagina la luna menguante y siente cómo cambian las energías piensa en la luna pasando de una iluminación intensa a una etapa de oscurecimiento e invisibilidad aunque no va a ninguna parte y permanece esencialmente inalterada a lo largo de su interminable ciclo invoca las energías de la luna menguante en una poción revuelve trece veces en sentido contrario las agujas del reloj con una varita de color oscuro ligeramente curvada imaginando que la luna disminuye de tamaño la marea cambia a un reflujo las olas se calman y las cortinas de la ventana se cierran debilitando y dispersando la luz brillante pierde una pequeña cantidad de la poción y cierra bien el recipiente envuélvelo en un paño gris oscuro o negro y ponlo lejos de la luz solar directa poción de revelación de la verdad esta poción ayuda a aclarar situaciones en las que se oculta algo o se sospecha que es deshonesto a descubrir cosas ocultas y a destapar elementos importantes que faltan debe prepararse en el momento de la luna nueva después de la luna creciente inmediatamente después de la puesta del sol cuando la luna nueva esté dejando el horizonte enciende una vela blanca e imagina que su luz significa la luz de la luna nueva vierte un poco de agua de manantial en un recipiente resistente al calor y manténlo sobre la vela para calentar el agua piensa en la luz y la llama caliente de la vela e imagina que la luz de la luna nueva se derrama en el agua llenándola de poder mágico añade pétalos de rosas rojos blancos y amarillos al agua reflexionando sobre la información que te gustaría averiguar añade una pizca de sal marina a la poción e imagina que cualquier engaño y secreto se disuelve desaparece revuelve suavemente la pocima imaginando como la hoz de la luna nueva se ensancha y brilla cada día y como con la luz creciente el velo que oculta la verdad se desliza revelando lo que quieres saber si lo deseas puedes cantar el siguiente hechizo mientras mezclas la poción todo lo que se me oculta en la noche luz brillante de la luna muéstrate pronto muéstrame luna nueva luna que todo lo ve la verdad que busco en tu noche cuando tu semblante se ilumina todas mis preguntas serán respondidas todo lo que necesito saber cuanto más brillas puedes aplicar la poción sobre cualquier objeto que simbolice la situación por ejemplo copias de documentos legales si se trata de un juicio o sobre objetos que la persona expuesta vaya a tocar poción de belleza la siguiente poción lunar sencilla mejora el atractivo exterior y rejuvenece cuando las condiciones meteorológicas de tu zona sean favorables a la formación de rocío y la luna esté en fase de crecimiento sal antes de la salida del sol a una zona donde haya mucha hierba u otras plantas que cubran el suelo lleva contigo un pequeño trozo de tela de tamaño de una toalla para la cara de algodón orgánico cáñamo u otro material bien absorbente pasa suavemente el paño por los tallos cubiertos de rocío y luego exprímelo en un tarro de boca ancha si quieres puedes prescindir del paño e intentar recoger el rocío directamente en el tarro pero te llevará mucho más tiempo y esfuerzo conseguir que entre suficiente rocío en el tarro cuando hayas recogido el rocío pon una piedra lunar en el frasco revuelve la poción imaginándote a ti mismo brillando con la belleza interior que impregna también tu forma exterior sumerja las siemas de los dedos en la poción y aplique un poco de hidratación en la cara las manos los codos las rodillas el cuello el pecho cualquier lugar que deseas ver más bonito y saludable externamente mantén la poción en un recipiente plateado evitando la exposición a la luz solar y para obtener mejores resultados aplícalas solo por la noche polvos lunares por lo general se considera que los polvos son mezclas de hierbas secas y piedras finamente múlidas pero el término también puede aplicarse a mezclas de hierbas frescas cortezas tierra y otros ingredientes de tamaño más grueso grumosos y húmedos los polvos pueden tener diferentes texturas e incluir una variedad de ingredientes como pequeños trozos de tela o dinero así como pequeñas cantidades de aceites esenciales si la mezcla resultante es fácil de esparcir o espolvorear entonces cualquier material servirá como elemento de un polvo mágico la tierra fértil la tierra del cementerio las semillas de amapola y la vainilla seca son solo algunos de los ingredientes que pueden constituir la base del polvo lunar después de haber estudiado todas las recetas sugeridas a continuación intenta hacer tus propias mezclas para diversos fines mágicos polvo de amor este polvo activa las energías del amor la ternura el romance y la atracción puedes utilizarlo en rituales para atraer el amor y el romance llevarlo en una bolsita para atraer un encuentro con una nueva pareja potencial y espolvorearlo en el lugar donde pasas el tiempo con tu amante para fortalecer vuestra relación coloca un gran puñado de pétalos de rosas secos en un cuenco plateado transparente o azul añade tres pepitas de cereza y unas gotas de aceite de jazmín mezcla los ingredientes bajo la luna concentrándote en el deseo de amor y romance e imaginando que la luz se derrama deja que tus intenciones se mezclen con las hierbas y la irresistible atracción de la luna despierta en tu corazón un sentimiento de amor y pasión que todo lo consume y diríjelo hacia la luna imagina como esta energía vuelve de la luna intensificada en forma de brillantes rayos de amor y cae en tu mezcla mágica guarda el polvo listo en un cofre o una bolsa de tela roja azul púrpura o blanca o en un recipiente transparente azul o plateado polvo para comunicarse con los espíritus utiliza este polvo para abrir canales de comunicación entre los vivos y los muertos espolvorealo sobre los instrumentos que utilizas para comunicarte con los espíritus tablas especiales y péndulos para atraer a los espíritus y potenciar las capacidades psíquicas o pon un poco de polvo en el altar durante los rituales de invocación o veneración de los muertos mezcla un puñado de ajenjo machacado una pizca de salvia una pizca de flores u hojas de violeta una pizca de flores o semillas de cáñamo y una seta tritura la mezcla en trozos más pequeños imaginando que las energías de los ingredientes se mezclan para crear un polvo que te abrirá el camino al mundo espiritual para cargar el polvo con el poder de la luna puedes recitar el siguiente conjuro o describir con tus propias palabras los efectos que quieres conseguir con el polvo guardián del lugar madre de los muertos déjame entrar en los que vivieron antes que yo déjame hablar con los muertos déjame caminar entre los mundos que reverencia con reverencia pasaré entre los mundos guardián del lugar madre de los muertos dame esta oportunidad y enciérrala en este polvo grandiosa por favor concédeme la capacidad de hablar con los muertos deja la mezcla en el exterior bajo la luz de la luna durante unas horas y llévale a casa antes del amanecer guarda el polvo en un recipiente negro mate o envuelto en un paño negro cerca de él puedes colocar fotos de tus antepasados o guardarlo junto a la chimenea o en un lugar oscuro oculto a la vista polvo de protección este polvo tiene una energía protectora y guardiana utilízalo en rituales de protección átalo en un bolso y llévalo contigo como talismán adicional también puedes esparcirlo en un espacio para realizar trabajos mágicos o en el umbral de una casa para crear una barrera invisible contra las intrusiones no deseadas mezcla un puñado de pimienta negra un puñado de sal marina nueve vallas de enebro un pequeño trozo de corteza de olmo algunas espinas de espino recogidas del suelo no arrancadas del árbol muele los ingredientes en un mortero pensando en el poder de la luna y su influencia en los sistemas vitales de la tierra mientras mueles y mezclas los ingredientes puedes decir este conjuro la luna es mi os la luna es mi escudo a ti luna del cielo te pido tu protección los enemigos huyen los peligros se retiran no temas más no temas más la luna es mi os la luna es mi escudo a ti luna del cielo te pido tu protección guarda el polvo en un recipiente o paño negro o blanco mate en un lugar apartado polvo para soñar y adivinar utiliza esta mezcla para activar las habilidades supersensoriales y agudizar tu percepción de los reinos astrales se puede frotar en las manos antes de la adivinación y ponerlo en una bolsita bajo la almohada para atraer sueños divinos y proféticos en un cuenco negro mezcla una pizca de semillas de amapola y una pizca de pétalos de rosa roja agrega algunos trozos de serpentina y un trozo de amatista pon el cuenco bajo la luz de la luna mantén tu mano sobre su superficie y mirando alternativamente a la luna y al cuenco imagina como las energías de la luna penetran en la mezcla para formular una intención puedes decir el siguiente encantamiento enciende ilumina empápate de la luna y brilla brilla en la oscuridad y muéstrame todo lo que hay en el fuego de tu chispa en la oscuridad iluminas mi camino enciende ilumina deja el polvo al aire libre durante unas horas y luego guárdalo en un recipiente o paño de color morado o negro mate polvo para la diversión y la alegría este polvo ayuda a atraer la alegría y la ligereza la picardía y el juego a tu vida espolvorealo en una bolsita o espárselo en una zona en la que te gustaría ver más alegría y diversión también puedes espolvorearlo como el azúcar glas en galletas y pasteles para mejorar el estado de ánimo de quienes lo comen mezcla un puñado de copos de coco con una cucharada de ralladura de limón imaginando que la luna ilumina una escena de diversión desenfrenada y temeraria por ejemplo puedes imaginar a divertidos animales retorzando a la luz de la luna en un claro en medio de un bosque o a ti y a tus amigos haciendo el tonto bailando bajo el cielo estrellado y la luna brillante llena tu corazón de emociones de alegría y felicidad y permítete tener un corazón ligero sonríe mientras mezclas el coco y la ralladura de limón con las energías cargadas de emoción de tus pensamientos para invocar las energías de la luna en la mezcla puedes recitar el siguiente conjuro o simplemente removerla con importancia mirando a la luna e imaginando que se impregna de las energías de la luna la luna que brilla tanto ven a jugar con nosotros danos alegría y felicidad y llénanos con tu luz brillante la luna es tan brillante y resplandeciente si quieres consumir la mezcla en la comida hazlo enseguida mientras los ingredientes están frescos y sus propiedades mágicas están al máximo si quieres utilizar el polvo de otra manera y piensas almacenarlo viértelo en un recipiente blanco plateado añadiendo un cristal de cuarzo transparente para mantener las energías mágicas activas conjuros lunares los rituales recogidos en este capítulo están ordenados en función de las fases lunares durante las cuales se realizan mejor aquí encontrarás rituales para las lunas crecientes y menguantes las lunas llenas y las nuevas intenta crear tus propios rituales además de los recomendados aquí magia en la fase de la luna creciente la luz de la luna que llega desde la fase del círculo delgado hasta el círculo completo es una visualización del crecimiento el aumento la iluminación y la finalización de los ciclos al vincular las actividades y emprendimiento diarios con las energías y el simbolismo de la luna creciente uno puede atraer las vibraciones naturales para amplificar la energía de las intenciones asociadas con el crecimiento y el desarrollo la expansión y la abundancia un hechizo para el aumento y el éxito durante la luna creciente este hechizo para la fase lunar creciente favorece el crecimiento el desarrollo y el éxito en tus esfuerzos coloca en un altar lunar o en algún lugar al aire libre bajo la luz de la luna un objeto o un símbolo que represente el área de la vida en la que te gustaría atraer el éxito o el desarrollo si se trata de un asunto amoroso puedes elegir un corazón como símbolo y si quieres ser más productivo en el trabajo toma un objeto que represente tu trabajo camina alrededor del objeto elegido en un círculo saltando bailando o haciendo algún tipo de marcha especial también puedes dibujar un círculo con la punta del dedo o la varita para que el objeto quede dentro invoca el poder de la luna y atrae toda la energía que puedas dibujando círculos alrededor del símbolo en total haz 13 ciclos completos pensando en el crecimiento de tu éxito y el aumento de algo con cada nuevo círculo a continuación ponte delante del objeto y coloca las manos sobre él imaginando que la luna creciente se llena dirige la energía que has atraído al objeto y recita el conjuro luna mágica crece ancha y llena que mi éxito crezca como la marea luz mágica traiga abundancia alimentar y hacer crecer lo que deseo un hechizo para descubrir la verdad durante la fase de luna creciente si sientes que hay algo oculto que te gustaría saber prueba el siguiente ritual durante la luna creciente en un pequeño papel explica la situación que quieres aclarar y enumera los nombres de las personas que despiertan tus sospechas sal afuera con este trozo de papel con tiempo despejado cuando la luna sea claramente visible lee las palabras escritas como si comunicaras tus preocupaciones a la luna si tienes cartas del tarot y quieres potenciar el efecto del conjuro pon un trozo de papel sobre la carta del tarot luna si no tienes una baraja de tarot puedes poner el papel sobre un trozo de tierra abierto o sobre una tela negra toma en tu mano unas hojas de laurel e imagina como la luz de la luna llena las hojas en tu palma siente como cambian tus vibraciones de su energía bajo la influencia del poder de la luna frota las hojas de laurel sobre la superficie del papel pronunciando el siguiente conjuro e imaginando que la verdad que te gustaría conocer se revela al igual que la luz de la luna creciente se hace cada vez más brillante la verdad ha salido a la luz la verdad ha salido a la luz lo oculto ya no puede ser ocultado yo la luna lo ilumino todo yo la luna puedo ver todo desde arriba te veo escabullirte en la oscuridad pero no puedes esconderte de la luz esta noche revelarás la verdad a todos que todos tus actos secretos salgan a la luz y que no se oculten los pensamientos secretos de nadie las palabras ruedan por la lengua ábrete a mí no puedes retener la verdad envuelve las hojas de laurel en papel y llévate el rollo contigo ponlo en un altar y escóndelo donde la persona de la que sospechas que miente pasa el tiempo o donde se realizan actividades dudosas cuando hayas averiguado lo que querías saber puedes retirar el papel y esparcir las hojas de laurel por la calle un hechizo de riqueza durante la luna creciente se trata de un hechizo para aumentar la riqueza ya sea dinero o una forma menos tangible de ahorro sal a la calle con tu cartero o bolso por la noche cuando la luna sea visible en su fase creciente debería haber dinero en el monedero aunque solo sean unas pocas monedas piensa un poco en qué tipo de trabajo estás haciendo para el universo cómo estás sirviendo a la tierra y o a otras personas tal vez lo hagas en tu profesión o de otras maneras sea cual sea el trabajo que consideres más importante la energía que quieras dedicar a mejorar el mundo en general piensa en ello ahora imagina que tus esfuerzos y tu trabajo salen directamente de tu corazón llegando a vidas transformando el planeta imagina que envías el flujo de tus esfuerzos al universo y que éste se refleja en la luna devolviéndote una variedad de riquezas levanta tu cartera o monedero hacia el cielo y ábrelo para que el flujo de la luz de la luna y la prosperidad entren en él y en tu vida repite el ritual cada noche hasta la luna llena añadiendo cada vez más monedas a tu cartera o monedero piensa en lo que significa la riqueza para ti y tu contribución al bienestar del mundo y afirma tus intenciones con un encantamiento como este te lo prometo la luna abría en el cielo trabaja en la luz y el amor lo que envío al mundo vuelve a mí con riqueza con oro con dinero bajo la luna creciente desde un mar lleno de tesoros gran abundancia ven a mí que así sea truco se cree que el hecho de trasladarse a un nuevo lugar de residencia durante la luna creciente atrae la prosperidad ritual energético durante la luna llena la luna llena es el momento perfecto para recargar las herramientas rituales y otros objetos místicos y mágicos pueden ser cristales y otras piedras barajas de tarot barritas mágicas calderos velas o incluso ropa y joyas especiales que se usan para las sesiones de meditación o magia cargar significa potenciar se puede pensar en ello como una activación como si literalmente se encendieran y afinaran las distintas funciones de un objeto sobre un paño blanco o plateado coloca el objeto que quieras cargar con las energías de la luna llena coloca trece piedras lunares alrededor en un círculo o en un óvalo concéntrate en tu mente en la luna e invoca las energías de este cuerpo celeste en tu espacio y en el objeto que necesitas ser cargado si lo deseas puedes poner tu mano sobre él y lanzar un hechizo lo dedico a la luna servir a su propósito sé fiel a ella repetir tres veces envuelve las piedras lunares y el objeto en un paño suave de color azul cielo plateado morado o blanco y guárdalo en un lugar oscuro durante unos días para que el objeto pueda absorber las energías de las piedras lunares y sintonizar con sus vibraciones voto a la luna llena si quieres reforzar aún más tu compromiso con un objetivo o una promesa un voto a la luna llena no sólo te abrirá el camino hacia tu objetivo sino que te ayudará a mantener el rumbo para conseguirlo necesitarás un trozo de papel de la mejor calidad que tengas también puedes utilizar papel normal pero si encuentras uno mejor el resultado será más agradable estéticamente incluso puedes ir un paso más allá y crear tu propio papel a partir de retales hay muchas instrucciones para este sencillo proceso en internet aquí haré una pausa sólo para añadir cómo se hace un papel reciclado en casa y después seguiré con el libro materiales papel de desecho periódicos un recipiente grande cloro agua licuadora colorantes hojas secas hilo de colorea rodillo paso a paso uno cuando hayamos seleccionado el papel que queremos reciclar tendremos que cortarlo en trozos y dejarlo en remojo durante al menos tres horas en un recipiente lleno de agua y cloro para desinfectarlo dos introducimos en la licuadora todo el papel que ha estado en remojo para obtener la pulpa que vamos a manipular tres si el papel original no contaba con demasiados aditivos la pulpa que haya resultado será bastante blanca de lo contrario tendremos que añadir un poco de cloro a la masa para que consigas una mayor blancura en una mesa iremos colocando diferentes bolsas de la masa que hemos obtenido y pasaremos un rodillo por encima de cada una para conseguir láminas finas es muy importante que eliminemos el exceso de agua de la masa para que sea lo más consistente posible 5 tenemos que secar cada lámina que hayamos elaborado con el papel de periódico colocándolas encima y envolviendo cada una debemos hacerlo en una zona donde se puedan airear y secar bien 6 para afinar mucho más cada lámina podemos colocar varios libros encima de ellas 7 si queremos obtener papel reciclado de color deberemos aplicar colorante después de haber conseguido el grosso adecuado del papel artesanal 8 en cambio si pretendes conseguir un papel con un aspecto más rústico tendremos que pegar hilos de colores u hojas secas bien trituradas en cada lámina con estos sencillos pasos ya sabrás cómo hacer papel artesanal en tu casa podrás utilizarlo para crear un cuaderno una agenda o cualquier otra cosa que te propongas con este papel reciclado seguimos con el libro coge papel y bolígrafo y elige un lugar donde puedas ver el brillo de la luna llena escribe en un papel el texto de tu voto puedes empezar diciendo por ejemplo voy a seguido de cualquier objetivo o promesa que pretendas cumplir coloca el papel delante de ti con las palabras mirando al cielo puedes decir un hechizo o hacer un propio hago este voto frente a todas las fuerzas de la naturaleza que la luna llena sea testigo de ello que vea lo dedicados que están mi corazón y mi mente al propósito como quiero ser así seré así como la luna sigue su curso así seré yo ahora pronuncia el texto del voto escrito como si se lo prometieras directamente a la luna enrolla el papel en un tubo y hátelo con hilo rojo o cinta mantén el paquete en un lugar seguro y escondido por ejemplo ponlo en un pequeño bolso o joyero que puedas esconder en un cajón de tu escritorio o armario retira el paquete y sosténlo en tus manos siempre que necesites apoyo para mantener el rumbo magia en la fase de la luna menguante cuando la parte iluminada de la luna disminuye de un círculo completo a una fina os que pronto desaparece por completo de la vista es un símbolo perfecto de reducción expulsión y ocultación que puede utilizarse en el trabajo mágico para conseguir múltiples efectos al armonizar las acciones rituales con las energías de la luna menguante uno puede deshacerse de lo que ha dejado de ser útil promover la finalización y el cierre de algo y también proporciona una oportunidad para deslizarse en las sombras sin que se note ritual de exorcismo durante la fase de luna menguante intenta realizar este ritual para alejar las energías indeseables y los malos deseos puede tratarse de cualquier persona que te amenace o te haga daño de cualquier cosa que te oprima y que quieras debilitar así como de cualquier tipo de influencia o energía negativa de la que quieres deshacerte recuerda que si tu seguridad física se ve amenazada debes ponerte en contacto con las fuerzas del orden inmediatamente los rituales pueden realizarse después de haber tomado medidas más mundanas sea quien sea o lo que sea que consideres tu enemigo escribe su nombre en un pequeño trozo de tela negra que sea un material natural como el algodón o el cáñamo o que lo sustituya por una tira de papel hay que escribir el nombre con tinta negra y a continuación quemar el trapo o el folleto en algún lugar del exterior durante la luna menguante con unas pinzas sostenerlo sobre la llama de una vela negra fijada en un plato resistente al calor en el proceso imagina la luna como un profundo agujero negro un espacio abierto o la garganta de un caldero burbujeante imagina que la luna se lleva a tu enemigo que la oscuridad lo consume que lo disuelve en sombras igual que la luz de la luna mengua y desaparece al final de cada ciclo lunar puedes recitar dicho hechizo si lo deseas nombre de quien que quieres desterrar de tu vida te envío a la oscuridad en las profundidades de la noche en luna menguante ya no podrás hacerme daño ya no podrás provocarme dolor eres débil desapareces estás desterrado de este espacio no tienes otro sitio al que ir excepto a tu casa vuelve a la oscuridad vuelve a la noche vuelve a la luna con su luz que se desvanece ya no eres peligro estás en mi poder que tu luz siga brillando pero tu oscuridad ha terminado quema la tela o el papel hasta que se convierta en cenizas y luego estampa las cenizas en el suelo para asegurarte de que el fuego se ha apagado por completo y todo se ha enfriado luego abandona el lugar sin mirar atrás sacúdete la energía del ritual recuerda como los perros se sacuden las gotas de agua y lávate las manos y la cara con agua fría a continuación haz algo que te distraiga del ritual si sigue invadiendo tus pensamientos simplemente repite para ti mismo estás desterrado el acto está hecho si te resulta difícil distraerte del todo prueba cambiar de entorno o de compañía un ritual para guardar un secreto durante la fase de luna menguante si tienes un secreto que quieres guardar prueba el siguiente ritual en la fase de menguante de la os o durante el periodo de la luna oscura busca un sauce preferiblemente que crezca cerca del agua y poniendo las manos en su tronco di sauce por favor guarda mi secreto consérvalo fielmente sauce por favor guarda mi secreto manténgalo en profundidad dentro de ti como un candado guarda mis palabras y sé invisible repite la última estrofa tres veces toca suavemente la corteza del árbol con tus labios y susurra tu secreto truco la luna gira sobre su eje al igual que la tierra pero como la rotación de la luna está casi sincronizada con la de la tierra solo vemos una de sus caras ritual para curar las heridas emocionales durante la luna menguante este ritual te ayudará a sanar las heridas emocionales que están afectando negativamente a tu vida evita hacer el ritual si aún no estás preparado para comprometerte en lo que puede convertirse en un largo y doloroso proceso de curación el hecho es que la curación de las heridas emocionales del pasado revela todas las cosas desagradables que hemos enterrado en lo más profundo de nosotros mismos cada capa que se desprende deja al descubierto la siguiente al igual que cuando empiezas a hacer la limpieza de primavera en tu casa cuanto más haces más descubres el polvo y la suciedad que antes pasaban desapercibidos así que cuando más se sumerge en el proceso de curación más difícil resulta pero las dificultades son transitorias y al trabajar con toda la negatividad que puedas haces espacio en tu vida para la luz la bondad y el amor este ritual te dará el apoyo y la fuerza extra que necesitas para que la transformación atraviese con éxito el proceso necesario y encuentres la curación y la paz interior lo que a su vez te permitirá realizar cambios positivos significativos y doraderos en tu vida y tu perspectiva necesitas una taza una vela y una jarra de agua limpia y fría en el periodo de luna menguante sal al aire libre y pon las palmas de las manos en el suelo si no tienes la oportunidad de sentarte a tocar el suelo puedes tomar una piedra en tus manos que simplemente dejarás al aire libre una vez terminado el ritual piensa en la energía curativa y nutritiva de la luna y di el siguiente conjuro por favor luna cúrame y apóyame tranquilízame y abrázame madre no me dejes necesito tu ayuda ahora manteniendo las manos en el suelo imagina como las experiencias dolorosas de las que te gustaría deshacerte salen por tus palmas disolviéndose en la tierra saturadas del poder curativo de la luna piensa en esas falsas percepciones de ti mismo que han surgido por el maltrato de otras personas hacia ti por palabras y acciones crueles ¿te limitan estas percepciones? ¿te tratas a ti mismo con dureza e injusticia? siéntate libre de echar dar un vistazo a todas estas cosas desagradables y ordenales que te dejen literalmente ordenándoles que dejen tu cuerpo a través de tus palmas en el suelo el proceso será desagradable las emociones fuertes son posibles así que si es necesario tómate un descanso o si ya es insoportable de soportar detén el ritual por completo y vuelve a él cuando estés listo cuando sientas que has expulsado todas las emociones negativas que podías en este momento levanta las manos del suelo sacúdelas y frota las palmas una contra otra para deshacerte de los restos de energía destructiva piensa en tu necesidad de renovación y en tu capacidad de renacer como la tierra y la luna llenando un vaso con agua de una jarra usa esta agua para lavar y transformar lo malo e innecesario para que lo bueno y beneficioso pueda crecer en su lugar enjuague la taza con agua y llénala de nuevo sujétala en tus manos pensando en lo que te gustaría traer a tu espacio interior que estás dispuesto a coger en ese espacio sagrado que eres con que te gustaría llenar tu copa imagina que estas energías deseadas la llenan hasta el borde bebe el contenido y salpica el resto en el suelo puedes repetir el ritual varias veces durante la luna menguante terminando el trabajo en la noche de la luna oscura justo antes de la primera visión de una os joven ritual de unión de energía durante la fase de luna menguante debes realizar este ritual de unión durante el periodo de la luna oscura para deshacerte de todo lo indeseable en tu vida si tienes un problema debes pensar en lo que te gustaría atar ya sea un mal hábito un chisme malicioso o algo aún más pernicioso piensa en la esencia de esas cosas que te gustaría atar nombrarlas e impregna el hilo con esos pensamientos y luego déjalo a un lado durante un tiempo ahora piensa en la energía y la atracción de la luna oscura y atrae ese poder a tus manos vuelve a coger el hilo y átalo firmemente alrededor del clavo de hierro apretando muchos nudos mientras lo haces imagina como la cosa que estás atando se aprieta dentro de ti haciéndose más pequeña y débil encogiéndose y venciéndose atando y conteniendo cuando el clavo esté listo entiérralo profundamente en la tierra y luego pasando el pie por el lugar di el siguiente conjuro te ato en las sombras de la luna te ato en tu oscuridad y tu ira quédate atado en la oscuridad completado y terminado quédate en la sombra fuera de mi vista que la sombra de la luna te devore te encerrará y se entregará la llave repite la última estrofa tres veces ritual de iniciación a la luna oscura prueba este ritual de dedicación a la luna oscura que te ayudará a conectar con las energías de la luna oscura y a utilizarlas para tu desarrollo en las artes mágicas si no puedes encontrar un lugar suficientemente oscuro y tranquilo para practicar en el exterior puedes realizar el ritual en casa en una habitación a oscuras pon una vela negra delante de ti pero no la enciendas todavía siéntate en la oscuridad y sintoniza con las energías de la noche después de un rato cierra los ojos para que la oscuridad sea completa observa tus sensaciones qué pensamientos o emociones surgen te sientes incómodo examina cuidadosamente cualquier pequeña cosa desagradable tratando de identificar las percepciones que hay detrás de ella intente evaluar objetivamente hasta qué puntos son ciertas o lógicas estas percepciones algunos temores pueden simplemente evaporarse bajo tu escrutinio puedes percibir la oscuridad como un lugar seguro como un vientre protector que nutre y protege o como la tierra oscura que rodea a una pequeña semilla hasta que esté lista para brotar la vida acepta todo lo que te sucede en la oscuridad cuando estés preparado abre los ojos y enciende una vela observa los pensamientos o imágenes que surgen en tu mente a partir de esta primera chispa de luz así como cualquier cambio en tus sensaciones internas qué sientes ahora mientras miras la llama de la vela piensa en la luna oscura que pronto reaparecerá en el cielo como una fina os de luz plateada tienes esa luz dentro de ti lista para volver a brillar hay algún área de desarrollo espiritual o mágico en el que te gustaría centrarte o metas específicas que te gustaría alcanzar deja que la intención tome forma si lo deseas puedes realizar el siguiente conjuro gran luna cuando reapareces a mi mirada gran luna cuando regreses brillando más deja que mi luz brille de nuevo si yo lo deseo que se haga si la gran luna está dispuesta puedo hacerlo apaga la vela si lo deseas ahora puedes elaborar un plan para alcanzar tus objetivos deseados eclipse lunar un eclipse lunar se produce cuando la tierra está exactamente o casi exactamente alineada con la luna y el sol lo que hace que la sombra de nuestro planeta caiga sobre la superficie de su satélite desde la antigüedad un eclipse lunar inspiraba miedo a la gente y lo recibían con una fuerte cacafonía de sonidos u otros poderosos rituales de protección un eclipse lunar es el momento en el que vemos la sombra de nuestro planeta y nos obliga literal y simbólicamente a enfrentarnos a nuestro propio lado oscuro y el colectivo los eclipses lunares ofrecen una buena oportunidad para la magia dirigida al exorcismo la atadura o la transformación un ritual de exorcismo durante un eclipse lunar prueba este ritual durante un eclipse lunar para desterrar de tu vida las sombras que no dejan entrar la luz necesitarás algo que emita sonidos bastante fuertes un tambor un platillo o algunos utensilios de cocina con los que puedas golpear si no quieres hacer mucho ruido un sonajero o una campana también sirven también puedes involucrar a tu propio cuerpo pisando fuerte aplaudiendo gritando o aullando siéntate en silencio antes de que comience el eclipse y una vez que empiece deja que la sensación del momento se apodere de ti te sientes cómodo en el mundo o más bien no sientes las sombras en el suelo a punto de dispersarse ves sombras en tu interior de las que estás dispuesto a deshacerte por completo empieza a hacer ruido con cualquier cosa que elijas imaginando las ondas de sonido ondeando en el aire ahuyentando las sombras con cada exhalación expulsa cualquier sentimiento no deseado deja que todas las emociones negativas la culpa las limitaciones y los remordimientos te abandonen liberando un espacio sagrado en tu interior si te apetece puedes seguir haciendo ruido de forma intermitente hasta que la luna comience a regresar y sientas que te has despejado completamente de sombras en el momento en que la luz de la luna vuelve a aparecer puedes celebrar la victoria lunar haciendo ruidos triunfantes bailando o aplaudiendo para dar la bienvenida a la energía del regreso de la luna cuando hayas terminado dúchate limpiándote de cualquier vibración residual no deseada ritual de atadura durante un eclipse de luna este ritual de y limitar las influencias indeseables y eliminar los obstáculos que sientes en el camino hacia adelante coge un trozo de cristal volcánico y sosténlo en la mano pensando en lo que te gustaría eliminar imagina que la piedra en tu mano está llena de las energías de lo que quieres desterrar o atar tomando todo su poder e incorporándolo a tu matriz interior imagina que la superficie de la piedra se cierra ahora sellándola de las intrusiones externas y lo que es más importante tapando lo que hay dentro entierra la piedra cuando la luna llegue a la sombra de la tierra alisando y compactando la tierra sobre la piedra puedes decir el siguiente conjuro final lo que nace en la oscuridad que vuelva a la oscuridad no hay más camino que el que yo elijo no hay otro camino no hay vuelta atrás vuelve a la tierra o deja que la luna te lleve ritual de transformación durante un eclipse de luna este ritual en caso de eclipse lunar es fácil de adaptar a tus objetivos puedes realizarlo para debilitar o destruir aumentar o atraer cualquier cosa no te limites al ejemplo que aquí se ofrece deja que te inspire para crear tu propio ritual que se adapte exactamente a tu propósito necesitarás papel tijeras algo redondo que puedas trazar como un vaso y rotuladores negro y rojo dibuja dibuja dos círculos en el papel uno con un rotulador negro y otro con un rojo y recórtalos en el círculo que has rodeado de color negro escribe el nombre de la cosa que quieres debilitar o limitar o un símbolo de la misma en el mismo color por ejemplo si quieres calmar la ansiedad interior escribe la palabra ansiedad o dibuja un símbolo como un corazón en una jaula dale el formato que quieras al círculo siempre que represente visualmente lo que quieres eliminar a continuación dirígete al círculo marcado en rojo piensa en lo que te gustaría aumentar o atraer y en lo que deberías sustituir a lo que quieres reducir y desterrar con un rotulador rojo decora el círculo con palabras o imágenes que ilustren lo que quieres tener más volviendo al ejemplo de la ansiedad puedes dibujar un símbolo de confianza valor e independencia en el círculo rojo ahora sostén cada círculo en tus manos por turnos empezando por el negro permitiendo que las energías que representan pasen a través de ti y vuelvan al círculo cuando llegue el momento del eclipse deja el círculo rojo a un lado y coloca el círculo negro y el rotulador negro delante de ti coloca el círculo sobre la superficie de una tableta o un papel duro cuando la sombra de la tierra empiece a cubrir la luna empieza a dibujar el círculo que simbolizará la parte de la luna que ha entrado en la sombra tómate tu tiempo haciendo coincidir tu ritmo con el crecimiento de la sombra que cubre la luna cuanto más grande sea la sombra más negro será el círculo pinta con sentimiento intensamente sintiendo tu poder y dejándolo salir a través del rotulador puedes imaginar tus movimientos formando una sombra que crece y se expande arrojando oscuridad y haciendo invisible todo lo que el círculo significa también puedes imaginar un dragón mágico consumiendo a su presa si el eclipse es parcial cuando la luna se haya retirado al máximo de la sombra pinta sobre el resto del círculo ahora toma el círculo de color rojo que representa todo lo que quieres atraer y aumentar y colócalo debajo del círculo negro completamente sombreado de modo que sus bordes se superpongan por completo a medida que la luna vuelve empieza a alejar el círculo negro del rojo haciendo que este último sea cada vez más visible a medida que la luna se hace más clara hazlo también gradualmente mientras aplicas la pintura sobre el negro de modo que el ritmo del proceso coincida con la velocidad del regreso de la luna cuando la luna reaparezca por completo y el círculo con la imagen de lo que quieres atraer esté abierto por todas partes arruga el círculo negro y quémalo hasta convertirlo en cenizas y tíralo por encima de tu hombro izquierdo devuelve tu atención al círculo restante y siente las vibraciones de lo que representa pasando dentro y a través de ti siente como la luz de la luna entra en el círculo amplificando las energías que pronto se manifestarán en tu vida date tiempo para imaginar con detalle cómo será la manifestación de tus intenciones y qué emociones experimentarás al hacerlo cuando hayas terminado pon el círculo en un lugar apartado pero de manera que nada lo cubra tócalo cada día afirmando conscientemente la intención de fortalecer o encarnar lo que este círculo simboliza ahora te ofrezco una selección de conjuros lunares para diversos propósitos o intenciones de trabajos mágicos algunos de estos rituales deben realizarse en una fase lunar concreta pero la mayoría no están sujetos al tiempo y pueden adaptarse a tus necesidades y peculiaridades de trabajo mágico ritual para la abundancia la siguiente receta y ritual tiene como objetivo atraer un flujo de abundancia a tu vida si es posible hazlo junto a tus familiares o amigos vierte una taza de arroz jazmín en una olla y con una cuchara de plata distribúyelo suavemente en forma de hoz creciente de la luna con los cuernos apuntando a la izquierda desde tu punto de vista mantén tu mano sobre el arroz pensando en lo que te gustaría atraer en mayor abundancia ya sea amor alegría amistad o una cosecha abundante imagina que la energía de tus pensamientos infunde el arroz ahora añade dos tazas de agua en un cuenco aparte e invoca las energías de la luna en esta agua puedes sacar el cuenco al exterior y elevarlo hacia el cielo abierto o colocarlo cerca de una ventana con vistas a la luna imagina la luz de la luna cayendo en el agua energizándola con una enorme fuerza gravitacional piensa en como la luz de la luna se hace más brillante en como cada mes pasa de ser una fina hoz a un disco lleno y dirige tus pensamientos al agua ahora viértelo en la olla de arroz visualizando la abundancia que estás esperando siente gratitud y optimismo al mirar dentro de la abundante corriente que lleva lo que busca imagina que aceptas esta abundancia y haz lo posible por evocar el sentimiento de que eres digno de tales regalos deja que el agua y el arroz hiervan a fuego lento durante un minuto luego baja el fuego y cubre la olla con una tapa esperar 15-20 minutos para que el arroz absorba el agua y apague la olla fíjate que ahora hay más arroz en la olla remuévelo con un tenedor aumentando el volumen de nuevo pensando en lo que te gustaría tener en abundancia a continuación coloca el arroz en una fuente grande o en una tabla de cortar y utiliza una cuchara de plata para darle forma redonda si es posible saca el arroz al exterior y cómelo a la luz de la luna o si no es posible puedes encender una vela de plata o colocar un cristal o una piedra lunar delante de ti en honor a la luna y comer el arroz en casa si hay una oportunidad de compartir esta comida con alguien hazlo en ausencia de esta oportunidad es mejor reducir la cantidad de arroz en la receta a una cuarta parte de la cantidad especificada para poder comerlo todo solo ritual de exorcismo encuentra una ramita o un pequeño palo con una capa de corteza con un lápiz escribe a lo largo de este palo un nombre o un símbolo de esa energía negativa u obstáculo que esperas exorcizar o superar también necesitarás un trozo de papel de esmeril de grano grueso o medio en el que deberás tallar una hoz de la luna este ritual puede realizarse a lo largo de varias noches durante la luna menguante o en una sola vez de modo que el clímax del ritual llegue justo al ponerse la luna cuando estés listo sal afuera con una varilla y una lija coloca el papel frente a ti y ponle un trozo de selenita sostén la varita en tus manos imaginando que sostienes este obstáculo o negativo del que quieres deshacerte imagina que no es solo un símbolo sino una energía y una esencia reales ahora coloca la varita delante de ti y coge la selenita sujétala en tus manos pensando en su naturaleza cambiante y en sus propiedades efímeras si presionas ligeramente la piedra la luz reflejada en su superficie cambia y de un pequeño rasguño o golpe se desprende toda una capa de la piedra coloca la selenita en tu regazo si estás sentado o a tu lado coge un papel de lija y un palo con tus pensamientos centrados en la luna que se abre paso en el cielo o en la forma en que su luz disminuye en su fase menguante frota el palo con el papel de lija borrando poco a poco la inscripción junto con la corteza imagina que al hacerlo el obstáculo simbolizado por el palo desaparece se borra pasa al olvido relaciona esta acción con el movimiento de la luna a medida que desaparece en el horizonte o disminuye su tamaño también desaparece tu dificultad y se desvanece en la nada deja la varita totalmente purificada al aire libre junto a un árbol con el pensamiento de que ahora puede convertirse en algo nuevo tal vez en parte de un nido de pájaros o tal vez en la varita mágica de otra persona ritual para la belleza el siguiente ritual tiene como objetivo aumentar la belleza interior y exterior aunque todos podemos ser potencialmente bellos nada hace que una persona se vea tan fea como la falta de confianza en sí misma así como la mezquinidad en otras palabras cuando actuamos o nos sentimos feos en realidad nos vemos menos atractivos de lo que somos por el contrario actuar con belleza y admirarnos a nosotros mismos puede aumentar significativamente nuestro atractivo y mejorar nuestra apariencia todo el mundo tiene lo que se percibe como defectos y es difícil evitar que se hable de ellos sin embargo si se observa la situación de forma objetiva se puede ver que somos mucho más críticos con nosotros mismos que con los demás pero no hay razón para esa dureza por lo que hay que intentar frenar cualquier pensamiento negativo sobre nuestras imperfecciones como ejercicio mental imagina que la persona que te parece super guapa tiene los mismos supuestos defectos que tú ¿te parece ahora menos atractiva? ¿realmente se ha resentido su verdadera belleza? ¿o sigues encontrándola tan atractiva como antes de imaginar su defecto? es muy probable que la imagen de esta persona no se estropee mucho añadiendo unas cuantas estrías y arrugas de más algo de piel suelta un grano de más y cualquier otra cosa de esa naturaleza tendemos a pasar por alto las imperfecciones de los demás porque su belleza interior no solo supera su belleza exterior sino que directamente la crea prueba el siguiente ritual para ayudarte a tomar conciencia de tu belleza actual y aumentar y potenciar tu atractivo ante los demás carga un trozo de selenita con la luz de la luna creciente o llena o en cualquier momento en que la luna en el cielo esté cerca de Venus sostén la selenita en tu mano pensando en la conexión energética entre la luz nocturna y la piedra imagina como los rayos de la luna llenan de luz el mineral frota suavemente la selenita en tu cara y cuerpo visualizando como las células de tu cuerpo se renuevan y transforman por fuera y por dentro llenándose de nueva fuerza vital allí donde pasas la piedra imagina que la luz de la luna se derrama sobre ti como un alma limpiando y llenando de energía todo tu cuerpo imagina la versión más bella y radiante de ti misma que puedas imaginar si lo deseas para potenciar el efecto del ritual puedes recitar el siguiente conjuro señora luna clara y hermosa hazme tan bello como tú deja que la luz de la luna brille en mis ojos y que mi piel brille con el resplandor de la luna la verdadera belleza como la luna sale transformando todo en el interior coloca un trozo de selenita delante de tu espejo o en tu tocador o en cualquier otro lugar relacionado con tu propia apariencia y cuidado personal hechizo para sueños proféticos es un ritual que induce sueños proféticos y ayuda al desarrollo de cualquier forma de sueño toma una ramita de ajenjo fresco y envuelva un trozo de serpentina con ella ata el paquete con hilo negro si no tienes ajenjo puedes usar hojas secas en este caso la piedra con las hojas debe envolverse en un pequeño círculo de tela negra o púrpura con la punta de un dedo o un palito en aceite de coco agua o una poción de luna adecuada traza el símbolo de la luna en una hoja de ajenjo fresco o en el exterior de un paño envuelto alrededor de hojas secas si es posible coloca este paquete afuera por un tiempo bajo la luz de la luna y colócalo en la carta del tarot de la luna y déjalo en el altar por un tiempo en lugar de la carta puedes tomar una fotografía u otra imagen de la luna antes de acostarte sostén el paquete en tus manos y piensa en lo que te gustaría ver en tu sueño si tienes una pregunta que necesita respuesta fórmula la claramente en tu mente y concéntrate en tu intención de despertar con nueva información mete el paquete debajo de la almohada y ten preparados un bolígrafo y un cuaderno al lado de la cama cuando te despiertes anota todo lo que recuerdes de tus sueños aunque solo sean impresiones y sensaciones vagas no intentes analizar el texto hasta que recuerdes todo lo que puedas más tarde cuando estés mucho más despierto dedica un tiempo a repasar las notas y quizás recordar algo más si no consigues soñar a la primera no te preocupes repite el ritual con regularidad y tu cerebro pronto se acostumbrará al proceso cuando decidas hacer un nuevo paquete de ajenjo puedes poner el viejo en una bolsita o coserlo en un cojín y tenerlo al lado de tu cama como ayuda para soñar solo asegúrate de que el paquete no sea accesible a los niños pequeños y a las mascotas ya que el ajenjo puede ser venenoso para los animales y puede causar reacciones alérgicas en los humanos ritual para conseguir empleo prueba este ritual si quieres conseguir un nuevo trabajo o un ascenso escribe tu nombre completo en un papel y rodéalo con siete estrellas badianas o también llamado anis estrellado a continuación empieza a trazar un círculo alrededor del nombre y del badian hazlo una y otra vez imaginando como con cada círculo atraes las energías lunares a este papel concentrándolas en el nombre en el proceso repite mentalmente tu nombre completo afirmando que eres el mejor candidato para el puesto deseado por ejemplo yo fulanita soy la mejor candidata para este puesto o fulanita es la elección correcta y si supieras quien está tomando la decisión de ofrecer el trabajo o de contratación imagina que esa persona pensara lo mismo mientras tiene en sus manos tu currículum o tu solicitud o considera tu promoción mientras pronuncias esas palabras y rodeas tu nombre imagínate haciendo el trabajo que deseas y teniendo éxito haciendo frente a tus responsabilidades e interactuando con tus colegas imagina que recibes tu primer gran sueldo y depositas ese dinero en una cuenta bancaria envuelve la vallana en papel y luego en un paño dorado verde o plateado ata el rollo con un lazo rojo y llévalo contigo a las entrevistas de trabajo o puedes ponerlo brevemente en los currículos o solicitudes que piensas enviar antes de entrar en el lugar donde te gustaría trabajar aprieta el rollo y repítete a ti mismo que eres el mejor candidato para el trabajo que quieres y la elección correcta conjuro para asegurar la fecundidad este conjuro tiene como objetivo aumentar la fertilidad de las plantas o de las personas la fertilidad significa algo más que la reproducción de una especie es una energía de creatividad activa en la que todos podemos participar esta conjuración puede ser útil no solo para los que quieren aumentar la fertilidad física sino también para los artistas escritores y otras personas creativas que se sienten bloqueadas por el flujo habitual de inspiración y productividad empieza eligiendo una imagen de un conejo puede ser una foto un cuadro una figurita o un peluche si el objetivo del conjuro es aumentar tu fertilidad coloca al conejo en un altar o en otro lugar especial de tu casa si el objetivo es aumentar la fertilidad de las plantas el conejo debe llevarse al lugar donde se cultiva con un lápiz de labios de color rojo o rosa dibuja la os de la luna en el vientre de un conejo de forma que los cuernos apunten hacia arriba mientras dibujas el símbolo piensa en tu fertilidad deseada e imagina la os lunar como un vientre o matriz que alimentará aquellas áreas de tu vida en las que necesitas aumentar tu productividad si lo deseas puedes dibujar el símbolo con un rotulador permanente agua corriente poción lunar aceite de oliva o aceite de coco si eliges un juguete blando como símbolo del conejo hazlo con agua o aplica el símbolo a un trozo de tela y átalo sobre el juguete a modo de barbero o bufanda coloca tus manos con cariño sobre el conejo o cerca de él visualizando la fertilidad que deseas imagina la luz de la luna cayendo desde arriba como una lluvia nutritiva sobre las semillas que quieres cultivar para pedir a la luna apoyo y ayuda en tu visualización puedes recitar este conjuro conejo lunar abro este espacio a una nueva vida en abundancia deja que tu el exir vivificante se derrame sobre la tierra fértil nutriré la semilla con amor y luz conejo lunar ayuda a que la semilla sagrada crezca conejo lunar bendíceme con tu magia salta por este campo y deja que dé frutos en abundancia salta por este campo y concede una nueva vida coloca una ofrenda delante del conejo como piedras redondas lisas y brillantes flores hierbas como el romero y la vainilla aceites de oliva o de coco o granada deja que el conejo se quede allí y hazle periódicamente nuevas ofrendas cuando quieras y no olvides darle las gracias cuando tu deseo se haga realidad truco se cree que si te cortas el pelo en la luna creciente crecerá mejor un ritual de curación prueba este ritual para abrirte las energías curativas de la luna si es posible sal al exterior donde puedas ver la luna si esto no es posible solo hay que pensar en la luna orbitando alrededor de la tierra acompañándola en su movimiento alrededor del sol ahora imagina que hay un lugar sagrado en tu cuerpo tu propio espacio ¿sientes alguna molestia ahí? ¿hay algo de lo que te gustaría deshacerte? mientras exhalas lenta y largamente imagina que estás expulsando de tu espacio interior todo lo que no quieres ver ahí en cuanto sientas que se ha abierto y despejado al máximo piensa en la energía curativa que te gustaría llamar hacia ti la energía del amor y la voluntad eternos de la vida la renovación y el renacimiento imagina esta energía entrando con los rayos de la luz de la luna reflejándose en la tierra y en ti absorbe este poder curativo imaginándolo como una corriente suave fresca y purificadora que fluye desde la luna hacia tu cuerpo siente siente el amor por la parte de la naturaleza que eres y deja que el sentimiento sanador del amor que en el fondo sabes que eres digno fluya desde tu corazón brillando y acogiéndote con misericordia y compasión puedes recitar el siguiente conjuro o invocar de otro modo las energías curativas de la luna en el espacio sagrado dentro de ti invoco las energías de la curación invoco la luz vivificante invoco las fuerzas de la renovación invoco la luz de la luna que regresa la luna se está renovando y yo también brilla como una luna llena entera y brillante repite las dos últimas líneas tres veces más rápido y con más énfasis cada vez piedra de luna la piedra lunar ha sido venerada desde la antigüedad tanto por su belleza como por sus poderes mágicos se cree que tiene muchas propiedades místicas entre ellas la capacidad de atraer el amor y mejorar la percepción supersensorial según la tradición la piedra lunar se vuelve más brillante durante la luna llena o cuando la intuición se incrementa y se oscurece perdiendo su brillo cuando la luna es menguante o se acerca el peligro esta piedra se considera especialmente afortunada para los viajeros los enamorados los adivinos y las brujas y puedes llevarla para atraer la buena fortuna en todos tus proyectos ritual para atraer el amor este ritual te ayudará a atraer a la piedra romántica adecuada a tu vida necesitarás tres cerezas con hueso un poco de aceite esencial de jazmín vainilla o aceite de oliva y un puñado de hojas de albahaca frescas o secas también necesitarás un trozo de piedra lunar y agua marina un círculo de tela blanca de unos 15 centímetros de diámetro y un trozo de cinta roja rosa azul o plateada para empezar permítete sumergirte mentalmente en fantasías románticas comiendo lentamente una cereza tras otra y recordando dejar las pepitas a un lado a continuación unta las pepitas con aceite de jazmín de vainilla o de oliva frotando toda la superficie de cada una por separado mientras frotas la primera piedra piensa en ti mismo y en el amor que vas a dar piensa en toda la felicidad y la alegría que podrías aportar a otra persona mientras pones la segunda piedra piensa en el amor que te gustaría que la otra persona sintiera por ti y en cómo te gustaría estar a su lado cuál es la esencia de esta persona cuáles son sus vibraciones no seas demasiado específico en cuanto a la apariencia ya que esto podría limitar el efecto de la magia pero intenta imaginar con la mayor precisión posible la vibración energética general o las cualidades espirituales más cercanas a ti frotando aceite en el tercer hueso imagina que eres amado incondicional y profundamente y cómo das el mismo amor incondicional y fuerte a cambio deja que estos sentimientos y fantasías llenen en tu corazón mientras aceitas la última pepita esparcir un puñado de hojas de albahaca sobre las pepitas y enrolla las pepitas dentro de las hojas envolviéndolas a continuación coloca un círculo de tela blanca delante de ti para simbolizar la luna llena coloca los huesos de cereza y una pizca más de hojas de albahaca en el centro del círculo añade la piedra lunar y la agua marina invoca la energía de la luna para que participe en tu magia imagina que la luna de tela atrae el poder y el magnetismo de la luna real llenando las pepitas las piedras y la albahaca con vibraciones mejoradas imagina que las energías dispares de los ingredientes se unen se combinan y se fusionan sincronizando vibraciones que envían señales a la noche ayudando a que la persona digna de tu corazón te encuentre recoge el círculo de tela en una bolsa y átala con una cinta roja rosa azul blanca o plateada mantén la bolsa cerca de ti hasta que tu deseo de amor se haga realidad conjuro de buena suerte cuando la luna en el cielo se acerca a Júpiter el planeta de la buena suerte prueba este ritual para aumentar la probabilidad de que algún deseo tuyo se haga realidad necesitarás un trozo de hilo gris o plateado brillante de unos 30 centímetros de largo un trozo de hilo amarillo de unos 10 centímetros de largo un círculo de tela morada aceite esencial o extracto de vainilla y un trozo de nuez moscada molida para empezar unta el hilo largo con aceite de vainilla empezando por el centro hacia los dos extremos y luego subiendo y bajando por toda la longitud en el proceso piensa en tu deseo permitiéndote soñar e imaginar lo más claramente posible cómo te sentirás y cómo será cuando el deseo se haga realidad imagina el éxito que anhelas y siente las emociones asociadas a su conexión ahora espolvorea el hilo con nuez moscada y frótalo continuando a pensar en la realización del deseo a continuación concéntrate en el enunciado exacto del deseo repítelo trece veces haciendo trece nudos a lo largo del hilo empezando por el primero en el centro y luego seis nudos arriba y seis abajo ahora enrolla el hilo en un pequeño círculo ponlo en un recipiente con nuez moscada molida y cúbrelo con este polvo ahora piensa en la luna y en júpiter e imagina cómo las energías de estos cuerpos celestes empapan el hilo cubierto de nuez moscada e imagina el propio hilo como un circuito eléctrico en el que la energía se mueve de un lado a otro la luna y júpiter te envían sus energías para tu magia y las vibraciones energéticas de tu intención se precipitan hacia ellos a cambio ahora traza con tu dedo tres círculos en medio de un anillo del hilo enrollado formula tu deseo con claridad y dilo de nuevo con más fuerza espolvorear el polvo de nuez moscada junto con el hilo sobre un trozo de tela morada llevar sus bordes hacia arriba y retorcerlo atándolo con hilo amarillo haciendo tres nudos en la parte inferior del montón resultante dibuja el símbolo planetario de júpiter y la luna en la fase en la que se encuentra ahora para completar y mejorar el efecto del ritual puedes decir las siguientes palabras 1 2 3 cae en mi trampa lo que estoy buscando cae de rodillas lo que quiero déjame conseguirlo ahora realmente lo quiero 1 2 3 ven rápido conjuración para atraer el dinero prueba este ritual para aumentar la riqueza financiera coloca un espejo redondo en el suelo o un altar lunar a la luz de la luna invoca las energías de la luna en el espejo e imagina como la luz de la luna se disuelve en el cristal brillante en la superficie del espejo coloca 13 billetes monedas de cambio o de plata en un círculo mirándote en el espejo e imaginando como recibes la riqueza di el siguiente conjuro mi riqueza mi riqueza brilla y refleja la luz como la luna en el cielo cada moneda que gaste volverá a mi familia cada billete que guarde atraerá aún más más dinero fluirá en esta casa luna de miel luna de dinero traedme riquezas y pronto luna de miel luna de dinero traedme riquezas y pronto abre tu corazón invitando mentalmente a tu vida y aceptando el flujo mejorado de la riqueza imagina que compartes esta riqueza con otros y que haces buenas acciones con el abundante flujo que ya está en camino hacia ti sonría tu reflejo y luego saca el dinero del espejo y colócalo en un sobre marcado con 13 símbolos financieros dibujados en un círculo también puedes retirar el espejo ya que no será necesario para el ritual reparte una parte del dinero gasta otra y deja algo más para poner finalmente en marcha el ritual ritual para eliminar obstáculos prueba hacer este sencillo y rápido ritual que te ayudará a eliminar los obstáculos para avanzar organízalo en una noche en la que las nubes se muevan visiblemente por el cielo ocultando y volviendo a mostrar la cara de la luna párate en algún lugar del exterior cuando la luna esté oculta y recuerdo los obstáculos que impiden tu progreso dite a ti mismo no son las nubes son mis obstáculos lo que ocultan la luz de la luna con los labios doblados en forma de tubo sopla hacia el cielo imaginando que tus obstáculos se disipan y desaparecen como si se tratara de una señal cuando la luna aparezca por detrás de las nubes di quito los obstáculos del camino como la cara de la luna se aclara así se libera mi camino mientras miras la luna despejada imagina que avanzas con facilidad y simplemente exhalando y soplando ligeramente sobre cualquier obstáculo en tu camino disipándolo y haciéndolo desaparecer en las profundidades del espacio segundo ritual para eliminar obstáculos necesitas un papelito un bolígrafo una vela negra unas pinzas una sartén y un vaso de agua en un papel describe el obstáculo que te gustaría eliminar o superar sujeta el trozo de papel con unas pinzas sobre el plato refractario quema el papel en la llama de una vela negra al aire libre bajo la luna poniente coloca las cenizas en línea recta y al pasar por encima di pasaré fácilmente por encima de este obstáculo a continuación sopla las cenizas o barre con una escoba para que se dispersen en el aire y di barro fácilmente este obstáculo vierte agua de una taza alrededor y di limpio cualquier rastro de este obstáculo ya nada se interpone en mi camino conjuración para la reconciliación este conjuro ayuda a resolver los conflictos y promueve la paz y el entendimiento llena un cuenco grande con agua de coco o agua normal con un ingrediente adicional que promueva la armonía y la amistad como la albahaca o la vainilla este cuenco simbolizará la luna alternativamente mira al agua y la luna o visualízala en tu mente si estás haciendo el ritual en el interior respira lenta y profundamente tratando de limpiar tu propia energía exhalando cualquier tensión ansiedad e ira expandiendo el espacio interior con cada exhalación cuando te sientas tan tranquilo y puro como sea posible recuerda la sensación de paz que se desprende de la observación de la luna y deja que la energía de la paz fluya desde tu corazón y la luna hacia el cuenco ahora mira tus manos e imagina que son los lados de un conflicto que te gustaría resolver puedes dibujar un símbolo en cada mano o escribir un nombre si eso ayuda a la visualización si lo deseas puedes utilizar flores como símbolos para significar las personas con las que te gustaría reconciliarte sumerge las manos o en su defecto dos flores en un cuenco con agua de coco y muévelas dentro envolviéndolas en la humedad reconciliadora bendecida por la luna presiona las manos bajo el agua o si son flores júntelas en el centro del cuenco visualiza una escena pacífica de buen compañerismo y entendimiento por ejemplo dos personas dándose la mano o riendo o trabajando juntas en un proyecto puedes recitar el siguiente conjuro para reforzar la intención enemistad para amistad vuelve madre luna traednos la paz repetir tres veces vierte el agua del cuenco bajo un árbol o en un jardín de flores ritual para invocar a los muertos si quieres utilizar la conexión con la luna para obtener ayuda de los espíritus de los muertos prueba prueba un ritual de invocación a los seres queridos fallecidos con una petición de ayuda si no tienes a nadie en particular un ritual en el cementerio puede ser la mejor opción para llamar la atención sobre el fallecido sal al exterior donde puedas ver la luna concentra tus pensamientos en el espíritu o los espíritus que quieres invocar imagina la luna como un enorme transmisor preparado para emitir tu señal por el cielo expresa tus deseos invita al espíritu o a los espíritus a venir a ti pidiéndoles ayuda con sentimiento para conseguir la ayuda de la luna para invocar a los muertos puedes recitar este conjuro la gran luz que revela la vida después de la muerte la luz después de la oscuridad la vida después de la muerte revela el camino a través de la oscuridad muestra el camino de la luz pide a los muertos que vengan a visitarme hoy llamo al alma que habita en ti te pido luna que me ayudes tráeme al que voy a nombrar tráelo en un cuerpo brillante di el nombre completo de la persona y añade te invoco te pido que vengas a mí aquí y ahora repite la petición hasta que sientas la presencia del espíritu convocado si el contacto falla intenta invocar a otro espíritu o realizar el ritual en otro momento cuando sientas que el espíritu está cerca concéntrate en un asunto que te preocupe y pide claramente la ayuda que te gustaría recibir del espíritu escribe tu petición en un papelito y enróllalo bien atando un hilo rojo en el centro puedes dejar este rollo en la tumba de la persona a cuyo espíritu has apelado también puedes esconderlo en un lugar oscuro de la naturaleza por ejemplo en el hueco de un árbol caído enterrarlo en el suelo o colocarlo entre las raíces de los árboles ritual para atraer dinero prueba este ritual para aumentar el flujo de dinero hacia ti dibuja un círculo grande en un papel más o menos a la hora en que la luna nueva esté a punto de aparecer en el cielo el primer día dibuja en el círculo una hoz fina del mes y llénala de signos de unidad monetaria u otros símbolos de finanzas dibujados en rojo o verde con cada día llena más y más espacio del círculo según el crecimiento de la parte iluminada de la luna una vez dibujados los símbolos coloca un trozo de basalto sobre ellos imaginando que los cargas por la fuerza de atracción que atraerá el dinero hacia ti como un imán continúa el ritual cada noche hasta que la luna esté llena y tu círculo se llene de símbolos de dinero en la noche de luna llena cubre la imagen que has hecho con monedas brillantes sácala bajo la luz de la luna llena poniendo un trozo de basalto sobre las monedas en el centro del círculo antes del amanecer recoge las monedas en una bolsa y envuelve un trozo de basalto en papel con un círculo y mételo en la misma bolsa a continuación intenta distribuir todas las monedas menos una lo antes posible deja el papel el basalto y una moneda en la bolsita y llévalo contigo en la cartera el bolso la bolsa o el bolsillo cuando recibas más dinero del que esperas guarda un poco en esta bolsa para atraer más un ritual de protección toma una foto de la persona que te gustaría proteger y ponla encima de un espejo o en un papel blanco si no tienes la foto que quieres puedes sustituirla por un pequeño papel en el que está escrito su nombre completo si puedes conseguir algún pelo de esta persona puedes ponerlo en la foto o encima del nombre a continuación carga la piedra lunar con la luz de la luna pidiendo que su poder infunda el mineral imagina como las propias energías de la piedra lunar se precipitan hacia la luna y se funden con el flujo de sus energías una vez que la piedra esté lista colócala sobre un espejo o una tela blanca directamente sobre el nombre o la foto de una persona presiona la piedra lunar con el dedo y rodea el nombre o la foto haciendo así 13 círculos completos a continuación vuelve a colocar la piedra lunar directamente sobre la foto o el nombre y déjala así hasta que la necesidad urgente de protección adicional deje de serlo conjuración para el éxito cada uno de nosotros tiene un concepto diferente del éxito por lo que al realizar este ritual es importante definir lo que significa el éxito para ti cómo es y cómo actúa qué resultado deseas obtener incluso si no estás muy seguro de lo que quieres con la ayuda de este ritual puedes aumentar tu suerte y abrir las puertas adecuadas para avanzar sea cual sea el éxito que desees la luna te ayudará a conseguirlo elige un momento en el que esté en fase ascendiente y en un signo zodiacal que patrocine el éxito que te interesa en un pequeño papel describe tus aspiraciones de la forma más clara y breve posible formulándolas de forma afirmativa y como si ya se hubieran hecho realidad coloca un papel debajo de un cuenco transparente lleno de agua y en el cuenco pon una piedra lunar y una vela flotante enciende la vela concentrando alternativamente tus pensamientos en la luna y en la imagen del éxito rodea la vela con trece pequeñas flores y pétalos blancos dejándolos caer sobre el agua uno a uno mientras formulas tus deseos expréselos con tus propias palabras y añade cada vez un elogio a la luna por ejemplo poderosa luna que mueve las aguas de la tierra por favor ayúdame a mover montañas y asegurar mi éxito deja el cuenco bajo la luz de la luna durante más tiempo pero no dejes la vela encendida sin vigilancia y termina el ritual antes de que salga el sol entonces retira la vela y las flores del agua extiende las flores en un círculo en el suelo y déjalas así vierte el agua junto con la piedra lunar en una botella o un tarro fuera del cual con una cinta adhesiva fija un trozo de papel en el que describas tu texto pero con la inscripción dentro de la botella o el tarro para que tus palabras sean como lavadas por el líquido encerrado en él en la parte exterior de la hoja de papel dibuja la luna llena creciente o triple esta fusión se puede aplicar en tu cuerpo o en cualquier objeto o herramienta importante que vayas a utilizar para tener éxito por ejemplo si quieres ser un pintor de éxito trata tus pinceles y tu lienzo con esta fusión y aplícala en tus manos antes de empezar tu trabajo creativo ahora seguiré con algunas recomendaciones sobre la organización del trabajo mágico a lo largo del año incluyendo rituales programados para las diferentes estaciones y correspondencias que reflejan la esencia de los estados cambiantes de la naturaleza además para cada mes habrá una descripción del flujo general de su energía y una lista de símbolos lunares estacionales así como voy a escribir rituales en algunos meses para las fases de la luna llena la luna oscura y la luna nueva si vives en el hemisferio sur las energías estacionales serán muy diferentes para ti así que añade seis meses a cada mes para obtener una descripción actualizada por ejemplo marzo como se describe aquí correspondería a septiembre en el hemisferio sur y diciembre a junio trabajando con las energías de la luna a lo largo del año mejorarás la eficacia de tu magia así como tu conexión y comprensión de la luna enero enero puede ser un mes muy difícil especialmente para aquellos que no pueden esperar a que lleguen los días más largos y brillantes que se avecinan la naturaleza está menguando y nosotros también por lo que es posible sentir literalmente que todo tu ser se congela la coincidencia del inicio de un nuevo año y el comienzo de enero puede parecer extraña porque lo único que queremos es acurrucarnos bajo las sábanas y quedarnos ahí hasta la primavera pero el mundo nos invita a abrazar un nuevo comienzo a renovar nuestras esperanzas y objetivos más elevados y a luchar por ellos con una persistencia y ambición inquebrantables es una tarea difícil y nadie está obligado a hacerlo a pesar de la intensa presión de la sociedad para que se escriban los llamados propósitos de año nuevo famosos por no cumplirse nunca y que suelen centrarse en lo que uno promete no volver a hacer más que en las intenciones de crear algo sin embargo no te dejes llevar por la autolesión y la presión de los demás no es el mejor factor de motivación encontrar nuestras propias formas de celebrar el comienzo del año nuevo con alegría y una perspectiva optimista sobre el futuro deseado elevará nuestro propio nivel de vibración y nos ayudará a mantenernos fuertes y despiertos durante el largo invierno la energía de las fiestas y los nuevos comienzos que prevalecen en el ambiente de año nuevo pueden ser un combustible de gran calidad para tu magia en enero es un momento propicio para revisar tus sueños y realizar rituales que te ayuden a hacerlos realidad también es un buen momento para reforzar tus defensas para entrar en el nuevo año con audacia y mayor confianza en ti mismo símbolos lunares estacionales hielo nieve uvas vino colores blanco plata gris negro animales lobo búho de las nieves nombres populares luna de lobo luna de espíritu luna vieja luna de hielo un ritual para asegurar un año exitoso durante la fase de la luna llena la primera luna llena del año ofrece una magnífica oportunidad para consolidar tus intenciones de crecer y desarrollarte durante el año nuevo si lo deseas puedes realizar este ritual en noche vieja o en la noche del 1 de enero independientemente de la fase de la luna necesitarás un pequeño espejo redondo y una vela plateada o blanca coge una vela en tus manos y piensa en tus deseos para el próximo año imagina el éxito que te gustaría conseguir y lo que es más importante trata de imaginar vividamente y sentir en tu cuerpo las emociones que experimentarás cuando tus deseos se hagan realidad acumula toda la energía posible para empezar a irradiarla más allá de tu cuerpo físico recuerda que esta energía está bajo tu control y puedes dirigirla a través de los canales que desees para crear conexiones astrales entre lo que quieres y la vibración que puede producirlo para lograr la máxima eficacia las visualizaciones deben estar cargadas de emociones las que te llenarán cuando los deseos se hagan realidad mira la luna y enciende una vela imaginando que es la chispa que pondrá en marcha las fuerzas que pueden cumplir tu intención mágica sostén un pequeño espejo frente a ti mirando tu cara y dite a ti mismo que es la cara de una persona que merece el éxito imagina que todos tus sueños más preciados se harán realidad sonríe con confianza a tu reflejo y a continuación pon el espejo en una superficie plana y llévalo al aire libre bajo la luz para que absorba el poder mágico de la luna llena lo que ayudará a potenciar el efecto del ritual lleva el espejo a la casa antes del amanecer puedes llevarlo contigo o guardarlo en un lugar especial de la casa si tienes un sueño podrás hacerlo realidad mirándote en este espejo durante un año recordándote a ti mismo que tienes confianza en que puedes hacer realidad tus sueños hechizo para protegerte a ti mismo y a tu hogar en la fase de luna nueva coge un trozo de onyx y colócalo en algún lugar al aire libre o en tu altar después de que aparezca el primer destello de la luna nueva rodea el onyx con piezas más pequeñas de esta piedra cada una de las cuales significará un miembro de tu familia coloca una vela blanca al oeste del onyx símbolo de la luna creciente una vela negra al este del onyx símbolo de la luna menguante y una vela roja al norte del onyx símbolo de la luna llena enciende cada vela con un fósforo separado y coloca estos fósforos de modo que queden entre las velas con sus cabezas quemadas mirando hacia otro lado del onyx imagina el triángulo formado por las velas y las energías lunares que simboliza como un escudo que protege tu casa a ti y a tu familia piensa en la fuerza y la durabilidad del onyx que es difícil de romper imagina que las cabezas de cerrías quemadas alejan cualquier peligro y negatividad que te amenace imagina esferas concéntricas de energía protectora que te rodean a ti a cada miembro de tu familia y a tu hogar como estas esferas se hacen cada vez más fuertes a medida que la luna nueva crece pasando gradualmente a la etapa de luna llena realiza este trabajo mental tocando la pieza central del onyx con los dedos para completar el ritual puedes decir el siguiente conjuro simplemente completar la visualización dirigiendo su energía a la pieza de onyx del centro e imaginando como esta energía se irradia también a las otras piezas que el poder protector de la luna esté conmigo y con mi hogar que la luna vele por mí y por todos los míos donde quiera que estemos repetir tres veces coloca la pieza más grande del onyx en algún lugar en tu casa ya sea junto a la chimenea en el salón o en la cocina cualquier lugar donde se reúna la familia y donde todos se sientan más cómodos regala una pequeña pieza de onyx a todos los miembros de la familia y guarda una contigo como amuleto protector cada una de las serrillas quemadas entiérralas en el suelo o escóndelas en algún lugar cerca de tu casa una frente a la entrada principal puedes meterla debajo de un felpudo de la puerta o esconderla detrás de una gran planta o una estatua y las otras dos deben encontrar un lugar a ambos lados de la casa en la parte trasera también escóndelas y cúbrelas con una capa de tierra pero no hace falta que los escondas tanto como para que la magia deje de funcionar con ocultarlas a la vista es suficiente mientras escondas las serrillas imagina que cada una de ellas aleja cualquier peligro que pueda amenazar la casa febrero el mes de febrero trae consigo las primeras señales y la promesa de que volverán los días más cálidos tarde o temprano lo que sea los días se van alargando poco a poco y se puede sentir que las energías vitales de la tierra empiezan a despertar bajo su superficie resulta más fácil encontrar motivación para la acción y la fuerza interior aumenta a medida que empezamos a desprendernos de la oscura cubierta del invierno la magia asociada a la limpieza es particularmente eficaz ahora así como el amor la voluptuosidad y el romance el día de san valentín recuerda al mundo que el amor es un motivo de celebración por lo que febrero es el momento perfecto para hacer conjuros que atraigan el amor y aumenten la pasión las antiguas fiestas romanas de lupercalia dedicadas a la voluptuosidad y la fertilidad se celebraban justo en febrero símbolos lunares estacionales hielo espejo manantiales pozos rosa blanca colores blanco rojo morado animales vaca blanca lobo serpiente nombres populares luna nevada luna hambrienta luna tormentosa ritual para atraer el amor en la fase de luna llena es necesario saber que el poder mágico de la luna es ilimitado y al mismo tiempo hay que saber hacer un ritual mágico en un lugar donde se utilice una parte del agua destinada al amor por ejemplo un pozo un arroyo un océano u otra fuente de agua ponte bajo la luz de la luna e invoca a la luna para que sea testigo del ritual mete un pequeño mechón de tu pelo en una flor de rosa blanca imaginando al amante que te gustaría atraer y las sensaciones que evocará en tu cuerpo y en tu alma si tienes un problema se te ofrecerá una fórmula mágica con la ayuda de las energías de la luna luego mirando a la luna llena lanza la rosa al agua pidiendo un deseo de encuentro con el amor marzo marzo es el mes del equinoxio de primavera y es un periodo de grandes cambios energéticos la naturaleza cambia de modo en busca de un nuevo equilibrio y todo nuestro mundo externo e interno está en un estado de flujo nos estamos adaptando a los cambios estacionales el mes de marzo puede traer lo más inesperado es un tiempo de vigilancia y conciencia pero por otro lado también es un momento para bajar las defensas para abrazar con valentía y entusiasmo las olas de energía energizante y impredecible el miedo puede inhibir gravemente e incluso paralizar el movimiento incluso si los peligros que esperamos son improbables pero puede ser difícil desterrar la ansiedad del corazón cuando todo el mundo que nos rodea está experimentando una rápida transformación que conduce a acontecimientos increíbles obstáculos inesperados peligros imprevistos y circunstancias extrañas pueden sin duda complicar la vida es el momento de renovar y reconstruir los cimientos las bases ajustar las posiciones hasta encontrar una en la que volvamos a sentir estabilidad y equilibrio es un buen momento para que la magia refuerce tu valor y tus defensas permitiéndote abrirte a las inesperadas oportunidades positivas y propicias que traen consigo las corrientes siempre aceleradas de la energía primaveral símbolos lunares estacionales trébol luna creciente o piedras con forma de hoz lunar huevos piedras con forma de huevo monedas piedras lisas y redondas brillantes colores blanco verde animales conejos ranas serpientes nombres populares luna de gusano luna jugosa luna de cuerpo hechizo de buena suerte para la fase de luna nueva este ritual ayudará a atraer la buena fortuna y aumentar la probabilidad de que se produzcan acontecimientos positivos y agradables debes realizarlo cuando la hoz de la luna creciente baje al horizonte poco después de la puesta de sol busca o hazte una estatuilla u otro objeto similar a un conejo y húntalo con aceite de jazmín sostén un cristal de cuarzo sobre la cabeza del conejo frotando la piedra con los dedos e imaginando tu repentina y gran suerte imagina como la energía de tus pensamientos se conecta con las energías de la luna y se dirige al cristal y luego al conejo pon el cristal delante del conejo y concentra tus pensamientos en la luna piensa que la hoz de la luna te recuerda a un cuenco dispuesto a derramar sobre ti todas las bendiciones que deseas dobla tus manos en forma de cuenco como si recogieras en ellas la luz de la luna y bebes simbólicamente el contenido de tus palmas imaginando como absorbes el poder y la energía de la luz de la luna deja el cristal en algún lugar al aire libre donde nadie puede encontrarlo y lleva el conejo contigo o ponlo en algún lugar visible de la casa preferiblemente en la entrada abril el mes de abril es una época de nutrición y renovación ya que en muchos lugares de la tierra se está produciendo un espectacular aumento de los niveles de humedad y una rápida subida de las temperaturas este es un momento ideal para los nuevos comienzos que habías planeado en enero para que probablemente no llegaste a poner en marcha ahora es un buen momento para recordar las cosas buenas de tu vida prestar atención a las relaciones y atraer más amor símbolos lunares estacionales huevos piedras con forma de huevo piedras lisas y redondas objetos con forma de gota burbujas colores blanco plata verde claro gris pálido azul pastel animales pequeños pájaros conejos patos nombres populares luna rosa luna de huevo luna de liebre luna de primera hierba ritual para la prosperidad en el amor para la fase de luna llena este ritual te ayudará a abrir tu corazón para dar y recibir aún más amor a veces parece que no valemos nada sobre todo después de una decepción amorosa para abrir tu corazón a abundantes flujos de amor primero debes sentir que eres digno de este amor y para ello debes estar dispuesto a darte a ti mismo el mismo apoyo y compasión que muestras a los demás este ritual preparará tu corazón para que el amor florezca en él también ayuda a que florezca un amor que apenas ha comenzado y a reavivar una nueva chispa en una relación establecida desde hace tiempo que ya tiene poca vida busca semillas de algunas flores blancas o que florezcan por la noche por ejemplo el jazmín o la onagra necesitarás a un recipiente más grande para plantarlas o un buen lugar en tu jardín o patio cuando la luna esté llena prepara la tierra para las semillas aflojando removiendo e invitando a las energías de la luna a la tierra cuando estés listo alisa suavemente la capa superior de tierra y perfila en ella la forma de un corazón con la punta del dedo o de un palo con la otra mano contra el corazón imagina el amor que te gustaría recibir y dar en mayores cantidades permite que ese sentimiento salga de tu corazón y fluya por todo tu cuerpo hacia la tierra sostén la semilla en la palma abierta de tu mano para que se impregne de la luz de la luna luego cúbrela con tu mano y manténla cerca de tu corazón imaginando cómo te sentirás cuando haya más amor en tu vida imagina que esta emoción y energía de amor te rodea como una esfera de luz brillante dentro de la cual te sientes muy cómodo ahora en este espacio seguro imagina que estás literalmente liberando un rincón de tu corazón expandiendo sus límites o abriendo el camino para el flujo de amor que estás pidiendo permite que esta emoción y energía llene tu corazón y tu alma nutra las semillas y luego se precipite hacia la luna penetrando en el otro mundo regresando a la tierra como una lluvia nutritiva a continuación esparce las semillas dentro de una forma de corazón perfilada en cuyo centro coloca una piedra lunar piensa en la conexión de la luna con este mineral e imagina cómo los rayos de energía lunar penetran en él y los irradia en todas direcciones infundiendo cada semilla alisa con cuidado la tierra sobre las semillas y compactala coge una regadera y riega suavemente la tierra y la piedra lunar con una pequeña cantidad de agua haciéndolo con amor y siendo consciente de que el amor que eres capaz de experimentar y recibir es tan nutritivo como el agua para las semillas mayo mayo tiene una energía de vitalidad y fertilidad las flores empiezan a florecer y los animales salen de sus agujeros para tomar el sol y cazar en este mes se celebra la fiesta pagana de Beltáin que tradicionalmente se festeja con rituales de protección limpieza y fertilidad a menudo celebrados alrededor de hogueras pozos y en el desierto es un buen periodo para atraer la energía lunar para conceder deseos y aumentar la abundancia y la fertilidad símbolos lunares estacionales pozos flores blancas conchas agua setas colores blanco verde amarillo azafrán animales toro ciervo conejo vaca nombres populares luna de flores luna de siembra luna de leche luna emergente hechizo para la fertilidad y la abundancia en la fase de luna nueva a la luz de la luna nueva creciente vierte un poco de leche de coco en un cuenco y remuévelo en el sentido de las agujas del reloj atrayendo la energía lunar e imaginando cómo se mezcla con la energía dulce y fértil de la leche multiplicándose mutuamente y combinando sus propiedades sumerja las siemas de los dedos en el recipiente y ponte la leche de coco en el cuerpo donde quieras puedes por ejemplo aplicarlo en los lugares correspondientes a los siete chakras principales o en las muñecas en los puntos de pulsación puedes aplicarlo en la frente el pecho y las manos y también aplicar un poco de leche en los labios en general donde tú quieras a continuación utiliza un cuchillo de plata o un cuchillo con hoja tallada para cortar una granada por la mitad observa sus numerosos granos y piensa en qué aspectos te gustaría aumentar tus energías de fertilidad quieres tener un bebé o te esfuerzas por conseguir una creatividad que lleve tus habilidades al siguiente nivel o te interesa que las asociaciones empresariales sean fructíferas y que aumenten los beneficios y los clientes a medida que tu empresa crece y prospera concentra tu mente en lo que quieres y mientras comes algunos de los granos de granada imagina que se materializa colocar los granos restantes alrededor de un cuenco de leche de coco mirando hacia el cuenco canaliza la energía restante de la intención hacia el líquido ahora vierte la leche sobre los granos de granada esparcidos imaginando que se trata de una energía nutritiva y fructífera que ayudará a que lo pretendes se haga realidad deja el cuenco en el centro del círculo de granos colocando en él un símbolo de fertilidad de tu elección por ejemplo si quieres un hijo que sea una estatuilla de un bebé si quieres prosperidad en los negocios que sea una de tus tarjetas de visita si se trata de la fertilidad de las plantas pon en el cuenco un grano o alguna otra parte pequeña de una planta que estés cultivando déjalo todo como está hasta la luna llena y luego saca el objeto simbólico del cuenco y ponlo en un altar o llévalo contigo llena el cuenco con agua fresca y bébela hasta el fondo y luego lava el cuenco junio junio es el mes del solisticio de verano una época de misticismo y magia en la que el sol está en su máximo esplendor al igual que la luna que refleja su luz la frontera entre el mundo astral y el cotidiano se vuelve fina y borrosa creando una atmósfera de emoción y una sensación de posibilidades ilimitadas este es un gran mes para la magia de todo tipo pero es especialmente favorable para los rituales más fantásticos de la brujería y la hechicería también es un buen momento para la adivinación la magia del amor y otros rituales emocionantes símbolos lunares estacionales hadas setas cristales de cuarzo un cuenco colores blanco azul plata y oro animales zorro rana nombres populares luna de fresa luna rosa luna de miel julio el flujo de buen humor la espontaneidad y la actividad exacerbada alcanzan su máxima intensidad en julio y nos llaman a la aventura las energías están en alza lo que permite en esta época del año dar pasos serios hacia nuestras metas y dar pasos activos para cumplir nuestros sueños antes de que termine el verano sin embargo a pesar de nuestro deseo de disfrutar plenamente de los días soleados el calor puede aburrirnos un poco sirio la estrella del perro grande y brillante sale casi junto con el sol en esta época del año y los antiguos griegos creían que aumentaba el poder del sol haciendo que la gente fuera más agresiva y hostil de lo habitual en julio es importante tratar de mantenerse fresco y si notas que la tensión empieza a acumularse en ti o a tu alrededor no descartes el factor calor intenta abrazar el espíritu generalmente alegre de julio y disfruta de las cálidas noches de verano en las que puedes estar cómodamente al aire libre todo el tiempo que quieras empapándote de la luz de la luna y soñando con aberturas julio es un buen momento para los rituales vigorizantes para potenciar la energía la magia relacionada con los viajes y para apuntar el éxito y la prosperidad a pesar del calor que aumenta la irritabilidad julio puede ser un buen momento para renovar las defensas para pasar el resto de la temporada tranquilo y confiado en tus capacidades símbolos lunares estacionales limones conchas magnolias lirios orquídeas colores blanco amarillo naranja rojo azul animales cangrejo perro colimbo nombres populares luna de trueno luna de heno luna traviesa luna de grulla agosto el mes de agosto es una época de transición el verano se acaba y sabemos que poco a poco se acerca el otoño pero aún no lo vemos los que preferimos el clima más fresco nos apresuramos mentalmente a que el verano llegue a su fin lo antes posible los que amamos el calor esperamos con cierta frustración que llegue el inevitable frío en agosto se celebra la fiesta sagrada pagana de una celebración de los primeros frutos de la nueva cosecha durante este mes es el momento de hacer preparativos recoger los frutos de estas semillas que sembraste en primavera y expresar gratitud por todas las cosas buenas de tu vida también es un buen momento para fijar objetivos y planificar y para arremangarse y ponerse a trabajar con decisión para hacer que las cosas sucedan la magia relacionada con la abundancia los rituales de gratitud los conjuros para la fuerza el valor y la resistencia son muy relevantes en agosto símbolos lunares estacionales manzanas cornucopia cruizán colores amarillo dorado rojo sangre animales perro cuervo búho nombres populares luna de esturión luna de mazorca verde luna de arándano septiembre septiembre es el mes del equinoccio de otoño de la cosecha y del comienzo de una nueva transformación de la naturaleza bajan las temperaturas y nos quedamos cada vez más en casa para disfrutar de la compañía de los amigos y del fruto de nuestro trabajo es un buen momento para dar las gracias por la abundancia y para pasar más tiempo con las personas que queremos símbolos lunares estacionales pan de jengibre lunar cornucopia manzana guadaña vino setas colores amarillo dorado blanco animales zorro ciervo halcón mirlo búho águila sapo nombres populares luna de la cosecha luna del maíz luna de la cebada octubre las hojas se rizan y caen de los árboles se recogen las últimas cosechas en los campos y todos nos preparamos para los días más fríos y oscuros que se avecinan el mes de octubre pone a la naturaleza en modo de supervivencia muchas plantas mueren o se duermen y cada vez se ven menos animales y pájaros en el exterior ya que el frío obliga a muchas especies a buscar refugio o hibernar o emigrar a climas más cálidos en la tradición celta la fiesta sagrada de Samhain se celebraba en octubre el comienzo del nuevo año cuando se creía que los espíritus de los muertos comenzaban a vagar entre los vivos visitando a sus seres queridos y a sus enemigos muchas brujas y paganos modernos realizan rituales especiales para honrar a los espíritus de los muertos en octubre es el momento perfecto para la magia lunar que implica invocar espíritus comunicarse con los muertos y dejar atrás el pasado también es el momento de abrazar la inevitable transformación que trae consigo la llegada del invierno lo que se ha hecho en el pasado tendrá que dejarse ahí pero este sacrificio abrirá nuevas perspectivas para el crecimiento futuro símbolos lunares estacionales bombín guadaña llave setas colores negro gris morado naranja dorado animales rata búho murciélago gato perro araña coyote nombres populares luna de caza luna de sangre luna de hierba moribunda noviembre en los días fríos y oscuros de noviembre nuestra atención se dirige hacia el interior hacia nuestra alma y nuestro hogar el refugio se convierte en una necesidad y el calor en una joya este mes es ideal tanto para la introspección solitaria como para reunirse con los seres queridos muchos estadounidenses celebran en noviembre el día de acción de gracias que es originalmente otra fiesta de la cosecha este mes también continúa el tema de honrar a los muertos los árboles se quedan sin hojas la tierra está fría y desolada y somos testigos de la muerte en la naturaleza pero en este silencio muerto se puede encontrar la paz el mes de noviembre nos hace reflexionar sobre los misterios de la vida la muerte y el renacimiento mientras observamos cómo se desarrolla este ciclo en el mundo que nos rodea el flujo de energía de este mes favorece la meditación y la profundización la adivinación y la actividad psíquica es una época de magia lunar para curar a los vivos o ayudar a los muertos así como de rituales para reforzar las defensas ante la llegada del invierno símbolos lunares estacionales cornucopia setas espejo negro de la fortuna piedras negras redondas colores negro gris naranja dorado animales escorpión ganso lobo mapache castor nombres populares luna de castor luna de hielo luna de luto diciembre diciembre es el mes del solsticio de invierno y en este día la naturaleza hace la transición a la parte del año en que los días se alargan un poco más aunque la noche sigue en su derecho en este mes se celebran el yule y otras fiestas que reúnen a amigos y familiares para intercambiar regalos y crear gratos recuerdos que quedarán en la historia de las celebraciones familiares tradicionales el mes de diciembre crea una atmósfera de alegría amor y esperanza que aumentará la eficacia de tu magia lunar plantas para la abundancia y el éxito para aumentar las alegrías y fortalecer los lazos familiares la comprensión mutua y la cooperación son grandes opciones para el trabajo mágico en diciembre símbolos lunares estacionales acebo no es de brasil hielo nieve colores verde rojo blanco y plata animales renos caribues cabras osos lunares nombres populares luna fría luna de roble luna de las largas noches y ahora quiero decir unas palabras antes de terminar con el audio puedes desarrollar tu práctica de magia lunar creando tus propios rituales conjuros y tradiciones para honrar a la luna durante todo el año no es necesario inventar algo complicado ni actuar exactamente según las instrucciones de este audio tu creatividad debe salir de tu corazón respeta tu personalidad y practica los rituales y tradiciones mágicas que te convienen personalmente si te gusta cocinar tus tradiciones pueden incluir alguna receta especial si te gusta hacer joyas prueba a idear un nuevo diseño para un acontecimiento lunar como la luna llena o un eclipse celebrando con regularidad los acontecimientos y las fiestas lunares de forma que signifiquen mucho para ti personalmente refuerzas tu conexión con la luna y su magia en este libro has aprendido sobre los diferentes rituales lunares pero eso no significa que no haya un sinfín de otras posibilidades para tu magia personal frente a ti explora experimenta practica y sigue la voz de tu intuición y descubrirás constantemente más y más nuevas formas individuales de sintonizar con la luna y tus habilidades para trabajar con sus energías también mejorarán una y otra vez con la práctica regular seguro que desarrollarás muchas formas propias y completamente únicas de magia lunar no menos únicas que tú mismo la luna es una poderosa fuerza de la naturaleza y tú también fin la naturaleza no menos de la naturaleza de la naturaleza y tú todas